Tengo los datos, Rafa. A ver, cuéntame los datos. ¿Cuántos tiempos lleva sin jugar Aron Ochoa? Aron Ochoa no es titular desde el partido en Los Cármenes contra el Recreativo Granada y sí que es cierto que en el siguiente encuentro ante el Atlético Baleares jugó 6 minutos. Ahora seguimos con los datos porque ya se retira, ya se fue el equipo Ceutí a vestuarios. También lo hace ya el conjunto de Sergio Pellicer, el último en abandonar. Bueno, Julio Rodríguez, el preparador físico, junto a Kevin Medina, Juanpe y el resto de suplentes. Así que todo preparado para comenzar. Si te parece, Rafa, Juan G., también damos los datos de Murillo porque Murillo lleva 3 meses sin jugar. Claro, es que tanto Aron Ochoa como Murillo son muy poco habituales, por así decirlo. 31 minutos jugó en Granada saliendo desde el banquillo, Murillo. Desde ahí no se le ha visto más. Totalmente. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a repasar también la alineación del Ceuta que viene, pues en este caso, en racha. Cinco partidos consecutivos ganando. Una dinámica muy positiva. Ahora te pregunto por el rival, Juanito. Pero sale el conjunto de José Juan Romero con Pedro López en la portería. Línea de 4 para Redru. En el lateral izquierdo, Fran Rodríguez. En el derecho, Danese y Lolo González como la pareja de centrales por delante. Uno de los jugadores revelación de la Primera Federación. 20 años, 1 metro 90. Firmado ya por el Getafe para la próxima temporada. Hablamos de Uche. Ahora comentaremos. Cristian Rodríguez, el exmalaguista que vuelve al Estadio de la Rosaleda. Ahora Ale Meléndez acompañando, en este caso, en el centro del campo con Cedric Teguía a la banda izquierda. A Isar a la banda derecha. Y en la punta de lanza, Rodríguez Ríos. Juanito, este Ceuta, yo soy muy pesado. Se han cachodeado un poquito de mí esta semana con el tema y tal. Pero es que tiene un muy buen equipo. Sí, coincido contigo totalmente. Para mí, tiene uno de los mejores medios campos de la categoría. Con ese trío entre Meléndez, Cristian Herrera y Uche. Probablemente está en el top 3 de centro del campo de la categoría. Luego le ha venido muy bien la incorporación en diciembre de Rodríguez Ríos. Un jugador que le viene como anillo al dedo a ese equipo. Ya lo demostró el año pasado. Y ha hecho que esté teniendo una muy buena segunda vuelta. Viene en racha. Viene con mucho ánimo. Y lo hemos visto solo en la celebración con su afición. Ese hermanamiento que tiene, su afición diciendo si se puede. Es un equipo... De hecho, Juanito, es el equipo más en forma de España. Porque es el único que ha conseguido ganar todos los partidos en las últimas cinco jornadas de las primeras cuatro categorías de nuestro fútbol. Y hay que recordar no solo eso, sino que ha jugado en este 2024 ya con el Málaga. Le ganó 3-2, Juanito. Le ha ganado a Libiza. Es verdad que Libiza no está muy fino, pero le ganó a Libiza. Le empató al Córdoba y le empató al Castellón. Es decir, es un equipo que está quinto y que no ha perdido con ninguno de los cuatro primeros en los últimos meses. Sí, siempre hablamos de que los equipos que al final de temporada van hacia arriba son los que tienen más opciones de ascenso. El Ceuta es uno de ellos, ¿no? Es uno de los equipos que tiene una dinámica totalmente positiva y ahora mismo es un rival a batir. Por eso el partido de hoy, más que una final por los puntos, porque al final vemos que el ascenso directo lo tenemos prácticamente imposible. Sí pelear por esta segunda plaza. Para mí sí es una buena prueba para ver el nivel que tenemos, porque este es un partido de play-off en todas reglas. Nos podemos encontrar este partido perfectamente en la segunda, no en la primera ronda del play-off, pero sí en la segunda. Es un partido, para mí, un partido de play-off para ver dónde está este Málaga. Sí, totalmente. Yo estoy de acuerdo. Ha dicho antes lo de la batucada, Juan, que lo de los brasileños y demás. A mí me ha recordado la llegada del Ceuta a la Rosalera de ambiente de eliminatoria de play-off. Así prácticamente se lo toma el conjunto caballa. Vamos a escuchar también lo que dijeron en la previa tanto Sergio Pellicer como el técnico Romero del Ceuta. Empezamos por el técnico del Málaga que opinaba esto sobre este partido frente al Ceuta. Es un rival que está con la flecha hacia arriba. Tener mucha confianza en mi grupo de jugadores porque a pesar de la primera parte del otro día, creo que durante el año hemos sabido competir. Estamos compitiendo con nuestros intermitentes. El equipo, después del partido de Medilla, lleva una racha muy, muy positiva a nivel de competitividad, sabiendo que tenemos que mejorar nuestros aspectos. Y confiado en mi equipo, eso sí, un partido difícil, muy duro, clave también, porque es un rival que viene tapado, pero es un rival muy fuerte y que va a estar ahí arriba. El poder conseguir la victoria alejaríamos mucho y creo que certificaríamos en un gran porcentaje, sobre todo el poder estaría en esa situación un poquito, el de mirar hacia otro lado. Eso comentaba Pellicer en la rueda de prensa previa al partido. También vamos a escuchar a Romero, al técnico del Ceuta, que hablaba así de este partido frente al Málaga. Un equipo que sí, algo tiene a lo largo de toda la temporada, la regularidad. Málaga llega también en un buen momento, quizás el último partido. Bueno, todo el mundo, la expectativa es que se le ganara al Linares, pero nos vamos a enfrentar a un extraordinario equipo, dos muy buenos equipos, que por eso están ahí arriba. Y bueno, vamos a, con toda la ilusión del mundo, a intentar seguir con la racha o la dinámica del resultado que nos siga manteniendo ahí. Esas eran las palabras del técnico del Ceuta y menudo ambientazo que tenemos en la Rosaleda, Isma. Pues sí, ya han salido esa guardia de honor, esos niños que ondean las banderas para recibir a los futbolistas del Málaga. Recordamos que es el partido en la semana del 120 aniversario del fútbol en Málaga y que para eso el club ha preparado, pues, muchas sorpresas, ¿no?, para el partido de hoy. La más espectacular, Isma, es esa puerta por la que van a salir los jugadores en el día de hoy y que, pues, en este caso, asemeja a aquella primera Rosaleda de los años 40. Es una auténtica pasada el portón y ahora están saliendo jugadores muy míticos del Club Deportivo Málaga, como Berardi, como Benbare, que está también ya sobre el césped, portando la camiseta, sí, camisetas de su época, ¿no? Sí, Pepe Álvarez va a entrar ahora también, los están presentando uno por uno desde la megafonía del Estadio de la Rosaleda, recordamos que va a haber una foto inicial de leyenda, así que el palco hoy está repleto de históricos malaguistas, también el club ha preparado banderines, pintacaras, como hemos dicho, la Guardia de Honor, ese arco. Mira, qué bonito el saludo entre veteranos, Juanito, para el 150 aniversario, ¿estás tú ahí? No quiero ni pensarlo. Oye, ¿te gusta la camiseta? Me encanta, tengo que decirlo, no sé si para la gente de mi edad, nos recuerda mucho, lo hemos hablado tú y yo por WhatsApp, ¿no? Muy Club Deportivo Málaga, nos ha encantado y yo creo que se ha demostrado en la demanda que está teniendo, ¿no? Todo el mundo la quiere y aún no hemos podido comprarle a alguno, pero la compraremos. Sí, señor. Siguen saliendo protagonistas, pero si os parece voy a conectar rápidamente con el baloncesto. Venga, claro que sí. Sí, sí, está ya presto y dispuesto Álvaro Torremocha con todo lo que pueda suceder en ese Baxi Manresa Unicaja. Álvaro Torremocha, muy buenos días, compañero. Buenos días, Rafa. Buenos días, Juanje, Juanito, Isma, Pablo. Bueno, a todos los compañeros y, por supuesto, a todos los oyentes de Radio Marca Málaga. Queda todavía un ratito, ¿eh? Porque el partido de Unicaja comienza a las 12 y media en el nuevo Congost ante el Baxi Manresa. Un partido que, como pueden leer en la página web, es una opción real para ser líderes. Porque los de Ivonne Navarro se juegan el liderato, no solamente con la victoria ante el Baxi Manresa, si es posible, sino porque estarían esperando a ese clásico a las 16 y media de la tarde entre el Barça y el Madrid. En el caso de que se consiguiese la victoria ante el conjunto de Pedro Martínez y consiguiese la victoria los de Roger Grimau, pues el Unicaja sería líder en solitario. Ossic, o sea que el partido de hoy es un muy, muy, muy importante y marcado en rojo en el calendario cajista. Bueno, pues eso es lo que va a suceder. Estaremos atentos a lo que sucede a Manresa. Aquí siguen saltando jugadores muy, muy top. Sí, Movilla, Basti. Mira, Movilla que porta la camiseta aquella mítica amarilla y azul que se hizo tan viral. No en aquella época, sino ahora, a posteriori, cuando se ponen las cosas de moda. Va a salir también Isa Guerrero. Yo creo que no puede haber una mejor representante, Juanito, de lo que es el fútbol femenino en nuestra ciudad. Y bueno, es bonito que se rinda este homenaje, pero yo me vuelvo a meter de lleno en lo que es el Ceuta Málaga. Yo sé que tú ves muchísima primera federación, Juanito Uche. Revelación absoluta y un jugador quizás desconocido para muchos de los que se sientan hoy en las butacas de la Rosaleda o de los que siguen al Málaga. Fernando Sán también salta ahora al césped, pero es un jugador que está llamado a cotas mayores. Sí, es un jugador con un físico privilegiado, que también tiene buena salida de balón y ha hecho que el fútbol español vuelque su ojo en Ceuta, un jugador de mucho futuro. Y el Getafe ha sido el más rápido en poder hacerse con ese vídeo este jugador, que probablemente lo veamos más adelante en equipos de cotas mayores, porque en cuanto sale un jugador de ese calibre con ese físico, vemos cómo se cae el estadio ahora mismo. Sale Cameni ahora, ¿eh? Se cae la Rosaleda con la salida de Carlos Cameni, que ha sido el último en entrar de esas leyendas y ahora todos posan, cada uno lleva una camiseta de su época, posan para esa histórica foto. Sí, señor. Muy bonita, ¿eh? Valcarce también está por ahí, que era de los que se nos había quizás pasado mencionar. Y bueno, pues mucha historia, mucha calidad también, ¿eh? Porque nos sale un 11 ahí potente, Juanito. Sí, de lo mejor yo creo que la ha pasado por la Rosaleda, ¿no? Son iconos para el club, yo creo que para la afición y me encantan estos actos, ¿no? Yo creo que hace que haya más afición, que los chicos pequeños tengan ese sentido de pertenencia que está tanto hablando el club últimamente y es un acto que se debería de repetir más a menudo, ¿no? Este tipo de actos para hacer todavía la afición más grande de lo que es. Y ahora lo que suena a todo volumen y lo vamos a escuchar, porque el estadio se está llenando, es el himno del Málaga. El partido es importante, ¿eh? Bueno, chicos, yo sé que no es una final, como decíamos en la previa, pero es que podemos eliminar hoy al Ceuta de la ecuación, Juanito. Sí, ya te digo, no es una final a nivel puntuación, sí importante para esa segunda plaza, para el Málaga, pero que te digo, para mí lo más importante es ver el nivel realmente que estamos ante un rival de play-off. Como he dicho, probablemente, o hay posibilidades, de que este mismo enfrentamiento pudiera ser la segunda ronda de un play-off donde está jugando ese ascenso a primera red. Por eso no es un partido más, es un partido para ver dónde estamos, el nivel que tenemos y para mí es muy, muy importante, más allá de los tres puntos, por supuesto, para conseguir esa segunda plaza. Y ahora se unen los futbolistas de la primera plantilla, los 11 que van a saltar de inicio en este Málaga-Ceuta a las leyendas que también se encuentran sobre el verde para inmortalizar este partido, este día, en esa foto que quedará para la historia también. Hay que decir también que es una foto en la que los jugadores del Málaga Club de Fútbol salen con esa camiseta vintage que tanto se ha vendido, ¿no? Es lo que llevamos de semana, que ya hay muchas unidades pedidas y que lo que es, es la misma que se ha vendido, pero que viene la publicidad de Tívoli luce la de sabor a Málaga. Cambia la camiseta bastante, pero es la misma, vamos. Así es, Juanje. Y Alfonso Herrero que salta finalmente de rojo, pantalones blancos y medias blancas en esa también camiseta de conmemoración al portero de 25 años, Gallardo, fallecido en esa época, tristemente el 1987 y la camiseta en conmemoración del ascenso a primera del 88 y del 89, Juanje. Ay, qué bonito todo, de verdad. Tengo muchas ganas de que hoy se culmie todo esto con tres puntos. Le hace mucha falta al Málaga ganar, Juanito. Sí, yo creo que... Para el empujón final. El empujón final y luego yo creo que, ya vamos varios meses hablando, ¿no? Esa segunda plaza es fundamental, ¿no? Te da más facilidades para ese posible ascenso. Lo único que pasa es por recortarles puntos al Córdoba y ganándole en su campo encima. O sea que el Málaga tiene pocas posibilidades de perder puntos si quiere recuperar o tener, más que recuperar, tener esa plaza de segunda posición para esa facilidad en el play-off, ¿no? Por eso yo creo que el equipo está mentalizado, la afición también lo sabe, ha llenado el campo, más no se puede pedir, un acto bonito, quizá ha hecho en falta alguna leyenda, me ha venido a la mente, pero bueno, todo no se puede tener y la verdad que es un acto bonito, un partido bonito y en fin. Sí, y aparte yo lo que iba a decir que tienen ideas de sobra en la tienda del Málaga, ideas de sobra en la tienda del Málaga para hacer camisetas vintage, porque cada camiseta que han sacado los diferentes jugadores me parecen tremendas. Y ahora saque de honor de Ben Bárez. El aplauso de Ben Bárez que nos contaba una anécdota de cuando jugó en el Málaga, yo una de las mejores que me ha contado Ben Bárez, que es que sacó un córner y en un día con viento y tal, la pelota cogió rosca y casi metió el gol olímpico. Y luego la gente cuando iba a sacar el córner siempre le pedía que hiciese eso y él me decía, no, sería una casualidad, una chamba y ya todo el mundo quería que yo metiese goles olímpicos cuando yo no sabía pegarle así a la bola. Muy bueno, la verdad, siempre hablar un poquito de fútbol con Ben Bárez. Pablo del Pino, lo vamos a saludar también a nuestro Pablo del Pino, porque primero hay que saludar a la gente del chat, que ya estamos ahí, mandamos un saludito a los que están a través de Facebook, de YouTube, de Twitch, siguiendo el partido con imagen. Ahora pediremos comentarios de todos ellos, ve cómo ver en este arranque del choque, pero también hay que estar pendientes, no solo al estadio, a la cancha del Manresa, sino a otros estadios dentro de este grupo 2 de la primera federación. Peibol, buenas tardes. Efectivamente, chicos, muy buenas tardes, Juanje, muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio Marca Málaga, porque también vamos a estar en Camp Mises, que juega en Libiza, se enfrentará al Melilla esta misma hora, también en el Nuevo Colombino, porque el decano del fútbol español, el Recre, se enfrenta al Atlético Baleares. También tendremos un ojo en el Recreativo, Granada, Mérida, Linares, Deportivo, antes que era, y también juega al filial, también juega en Maracena, el Atlético Malagueño a las 12 y cuarto. Así que, mucho fútbol hoy, Juanje. Arrancó el partido, puso la primera pelota en juego. El Ceuta, ya hubo también, porracito por ahí entre Redru y David Ferreiro, y el Málaga defiende ahora mismo con un Murillo que se ha colocado ahí en ese lateral izquierdo. Vamos a ver cuál es un poquito el once blanquiazul en cuanto vayan pasando unos cuantos segundos y se ubique la situación en el césped. Ahora devolvió el recado ahí Galones, el que ha soltado la primera atarascada de venganza por la que había hecho Redru, ha sido Arrono Ochoa, Juanito, el juvenil. Sí, no nos sorprende, ¿no? Es un jugador que, a pesar de su físico, que todavía no lo tiene desarrollado, es muy, muy intenso, mete pie, mete pie, mete fuerte y no nos extraña lo que lo seguimos mucho. Chicos, sí, y dejadme dar un dato porque la afición del Ceuta ha cantado el cumpleaños feliz. Cuando habéis presentado a Pablo, la afición del Ceuta estaba cantando el cumpleaños feliz al Málaga. Detallito también por parte de la afición del Ceuta, que son más o menos unos 1.500 los que están copando esa esquina de la grada que une preferencia con fondo, o como ahora le llaman, gol norte. O fondo norte, como sea, ya me pierdo ya. Para mí siempre serán tribuna, fondo, gol y preferencia. Recupera la pelota el Málaga, juega el equipo de Sergio Pellicer hacia atrás con Nelson Monte, que buscaba el pelotazo, pero decide jugar en cortito abriendo. Fíjate que la equipación que han sacado en el día de hoy de la portería, Juanito, pretendía ser un homenaje a Gallardo, y a mí, con la manga corta, esa camiseta roja y ese pantalón blanco, me recuerda más a Calata. Sí, a mí también, lo estaba pensando. A ver qué me dice Juanjo, pero estaba pensando en el mismo jugador. Es más, si vemos muchas fotos que sale de Calata, es con esa camiseta. Sí, verdad, me parece más un homenaje a Calata. Habrá que preguntar a quien le ha parecido. También hay que decir que yo no he visto o no recuerdo a Gallardo, lo tengo en la mente como todos los malaguistas, pero no he llegado a vivirlo o a verlo en la portería. Y, sin embargo, a Calata lo he visto mucho más. Pedro López, el portero del CETA, jugando, presiona al Málaga arriba muchísimo, aunque consigue salir el conjunto Ceutí. Era Isar el que buscaba el pase por dentro. El Málaga presionó, forzó la pérdida, aunque el último tocar fue un jugador malaguista. En estos primeros dos minutos y medio que vamos a cumplir, Málaga 0, Ceuta 0 en el Estadio de la Rosaleda. Te lo cuenta Radio Marca Málaga en el 96.8. A través de nuestra página web www.merchandendirecto.com o radiomarcamálaga.es. Y, por supuesto, también a través de nuestras redes sociales, el partido nace intenso, ¿eh, Rafa? Sí, está presionando bien arriba el Málaga. Hay que recordar que el Ceuta es uno de los equipos que mejor trata el balón de todo el grupo, de toda la categoría. Y es cierto que hoy es un partido donde hay que ir de tú a tú y donde hay que buscar el rival. Y, además, el Málaga sin rifarla mucho tampoco. La tiene ahora Alfonso Horrero, que buscaba el lanzamiento en largo para Roberto. Saltó con él Lolo González. La pelota se paseó y llegó finalmente a Pedro López, el guardameta del Ceuta, que ya vuelve a jugar con Lolo González. Intenta salir por la izquierda el equipo de José Juan Romero. Bien presionó ahora ahí Roberto. La salida de balón. En este caso, por mediación de Danese. Y será banda favorable al Málaga. El Málaga está mordiendo mucho arriba. Y el Ceuta tampoco le preocupa porque sigue intentando sacar la pelota jugada desde atrás. Sí, los equipos que juegan desde atrás saben que los demás equipos le van a hacer presión alta. Por eso a los Ceutas no le incomoda que el Málaga se lo haga. Y el Málaga, en los primeros minutos, ha ido con la intención de meter intensidad. Vemos una primera jugada donde Redru es agresivo con Ferreiro. Y la siguiente le devuelve Ochoa. El Málaga está teniendo mucha intensidad también en la presión. Ahora a puntito de recuperar de nuevo el conjunto de Martirico. Finalmente el saque de banda será favorable al Ceuta. Estaban prácticamente todos los protagonistas, a excepción de Alfonso Herrero, en campo del Ceuta. Lo cual demuestra un poco esa presión de la que estamos hablando. Presionando bien el Málaga y yo creo que también evitando lo que sucedió en el partido de la primera vuelta que queda muy cercano, que fue en enero ese 3-2 donde el Ceuta le ganó al Málaga. Donde fue muy directo el equipo de Romero en cuanto pudo envío arriba. De momento aquí está siendo más cauto a la hora de tocar la pelota al Ceuta. Voy a aprovechar para saludar a la gente guapa. Y entre esos oyentes hoy tenemos, chicos, un nuevo oyente. Seguramente no recordará este saludo porque nació en la noche de ayer. Pero mandamos un fortísimo abrazo a Jesús Víbora, a Lorena y a su nuevo hijo, Alejandro, que está seguramente ya sintonizando la radio del deporte. Así que tenemos un malaguista más, un oyente nuevo más en Radio Marca Málaga. Mandamos un fortísimo abrazo a la familia y que tenga mucha salud y que prontito lo veamos por aquí, por la Rosaleda, animando al Málaga porque espero que el padre ya prontito le haga el carnet. Me estaba comentando que ya tenía hoy incluso un gorrito puesto del Málaga con sus pocas horas de vida. Así que cuidadito porque se complicó la salida de balón. Bueno, el Ceuta será córner que ha pasado ahí porque jalea muchísimo la Rosaleda. Roberto, Roberto que levanta los brazos, le pide a la grada que anime y el primer córner del partido será para el Málaga. Pues saque de esquina para el Málaga, club de fútbol. Ahí va a ir Manu Molina. Quiere decir que la camiseta es muy bonita, pero que si estos dorsales lo portase el equipo rival yo tendría un problema hoy. Menos más que son los del Málaga y uno ya los conoce, como se suele decir, con los andares simplemente. Manu Molina, el onubense, pierna derecha, minuto 5 de partido. La va a buscar, la pone Manu Molina, el balón que se queda al punto de penalti. Cedric Teguía que saca de cabeza, la intentaba bajar sin éxito. Ahora ahí en el control Kevin Medina y la pelota que se marcha por el lateral y será balón para el Ceuta. Juanito, primer análisis pequeñito de estos seis minutos. Bueno, pues ahora mismo se están midiendo los dos equipos. El Ceuta no tiene prisa y quiere tener el balón que sea en campo propio. Incluso lo saque, lo está haciendo lento para que poco a poco pase esos primeros 15 minutos que suelen tener los equipos de intensidad en la presión. Y mientras el Málaga, pues intentando en esos primeros minutos, pues intentar ponerse por delante y estar cerca de portería. Parecido a lo que hizo el día del recre, ¿no? Esos 15 minutos pueden marcar mucho el partido si el Málaga es capaz de ponerse por delante. Si no, esa presión está claro que va a bajar y se va a sentir más cómodo del Ceuta. Volvió a morder el Málaga, volvió a recuperar el equipo de Sergio Pellicer, que tendrá saque de banda. Lo podrá en el juego Joaquín Gabilondo. Te lo estamos contando en el micrófono rojo. Ahora preguntamos a Pablo del Pino si se ha movido algún marcador. Y sobre todo, cómo está el chat de animado en el día de hoy. Saca la defensa como puede Arauche, el que ponía la pelota arriba. Rodri Ríos intentando bajarla, la pelota se la queda el Málaga. Bien juega ahora por dentro. Manu Molina combinando con Genaro, se la devuelve a los nubenses. Quiere conducir hacia atrás la bola para asegurar la posesión. Tocando de nuevo con Nelson. Nelson aprovecha ahora para dar un poquito de salida. Repetimos con un Manu Molina que es el ancla hoy de este Málaga. Y que es el que está intentando hacer jugar a todos sus compañeros de momento con un Ceuta que no presiona tanto. Juanme con la pelota. Sale por la izquierda y está Murillo. Cuando el Málaga sale, se conforma esa línea de tres. Y es Aron Ochoa, por ejemplo, el que viene a esconderse a la banda. La tiene el chavalito. Combina por dentro. Bien con Roberto. Sí, Ochoa, aunque robó la pelota ahí. Fran Rodríguez de nuevo para Pedro López. Vuelve a presionar el Málaga. Ahí va Genaro. Va Roberto también. Casi la pierde el Ceuta. Intenta recuperarla y lo hace Kevin. No hay falta. Aplauden la Rosaleda. La pelota para Kevin. Kevin con el balón. Quiere pisarla. Kevin se quiere marchar. Cortó metiendo la pierna. Ale Meléndez. Será saque de banda favorable al Málaga. Pablo del Pino. ¿Cómo nacen el resto de partidos en este grupo 2 de la primera federación? ¿Y cómo ve la gente estos primeros compases en nuestro chat? Pues en cuanto a los partidos, Juanje. De momento, resultado gafas en todos esos campos. De momento no ha habido ningún gol en ningún campo. Cuidado ahí. Nada, nada. No hay peligro porque despejó el Ceuta a banda. Seguimos. Si nos vamos a los comentarios, porque como siempre tenemos ya un foro ahí creado en nuestro directo, que por ejemplo en el que Guillermina nos dice, vamos Málaga, hoy somos los mejores. También Manuel Jesús dice, oye, ¿cuánto público hay por ahí? Vamos a jugar en breve, pero yo hoy no me bajáis de 23.000. También José Manuel que nos dice, a ver si ahora el Ceuta va a ser el Manchester City. Cuidado la pelota, la tiene Esquenaro, área pequeña, quiere sacar en el banda ahí arriba. Y casi fuerza la jugada de peligro con el favorable al Málaga. El último mensajito, venga Pablo. El de Mariano López Sánchez que nos dice, vamos Málaga, hoy hay que ganar, sí o sí. Pues mandamos saludos a todos esos oyentes que nos sintonizan. Eduardo, un hombre que nos saludaba en la previa del choque, que nos decía que nos sintonizaba siempre. También por ahí una pareja que se venía a saludar en la previa del partido. La va a poner arriba el Málaga, ese balón, al punto de penalti. Genaro que quiere cabecear, saca la defensa del Ceuta. Pedia penalti la Rosaleda, pero yo creo que no ha habido absolutamente nada. Quedó cerrando Joaquín Gabilondo, la metió para Roberto. Y casi el despeje se convierte en pase. Irene Meléndez, Miguel Ángel Pérez, Juan Jiménez Zil, Jerónimo García Carreras, todos los oyentes VIP, Pilar Béjar, que están sintonizando ya la radio del deporte. Y a los que mandamos un saludo y un abrazo cariñoso. Luego seguimos saludando a más gente guapa, Rafa. Sí, vamos a tener tiempo de sobra. Yo sobre los 10 minutos que llevamos ya me está gustando bastante el Málaga, la verdad. Creo que ha entrado muy bien al partido, está presionando mucho. Está teniendo paciencia con la pelota cuando recupera en su propio campo. Y estamos viendo un buen comienzo del Málaga en el partido, que de momento creo que está jugando bien. Y me gusta mucho Aron Ochoa, ya no solo porque con balones clarividentes, sino porque está aportando mucho sin balón. Me está gustando el media punta. La pelota la tiene el Málaga cuando se va a cumplir el minuto 10 justo ahora. Para que sincronicéis ahí con FETV podéis escuchar la radio del deporte en directo también. Balón para Kevin, a la altura del banquillo del Ceuta. Arranca la moto Kevin, quiere encarar. Sigue con la pelota, el del llano de la Trinidad. Por dentro aparece Ochoa. Ochoa con Manu Molina, zona de tres cuartos el Málaga. Ahora por el carril central tocando de nuevo hacia atrás para que aparezca Nelson Monte. Convertido en otro medio centro. Balón para Ferreiro. Ferreiro quería combinar por dentro al Desmarque ahora del propio Genaro. No se entendieron. Es puerta favorable al Ceuta. Venga, jugamos ya. Minuto 10 y medio. Cifra. Venga, empiezo yo. 24.400. Venga. Juanito. Yo es que a mí siempre me confunde, pero en teoría la Foro son 30.44. 24.4, si no lo dices mal. Y yo diría 27.000. Yo creo que haya más de 3.000 asientos vacíos. Te ha colado una barbaridad, Juanito. Sí, pero porque nunca... Yo siempre juego con el factor torno, que es que algunos no nos lo cuentan. Cuidado porque ataca el Ceuta. Lo intenta de nuevo con Aizar. Por la banda, buscaba el centro. El paso de la muerte, ese paseo sin que nadie lo rematase. Cuidado porque no va a salir. Cedric Teguía obligaba a Joaquín Abilondo a regalarla. La pelota rechazada. Bien, ahora Juan de en el despeje. La manda al otro campo. Aplausos de la Rosaleda. Y creo que Rodri Ríos le ha dejado Isma un recadito porque se marcha cojeando el cordobés. Llevaba unos segundos cojeando Juange. La jugada previa también. Veremos qué le sucede al dorsal 5 del Málaga. Parece que no va a tener más problemas, que va a poder continuar. Pero continúa renqueante ahí de un golpe anterior con Rodri Ríos. Parece que no es nada, ni de momento ni calienta Musa, ni nada que pueda hacer entender que Juande tiene algún tipo de problema. Había dicho 27.000, Juanito. 24.500, Rafa Alcaraz, Pablo e Isma. ¿Cuál es vuestro aforo de público en el día de hoy? 25.250. Pablo. Yo voy a decir 25.182. Vale, pues yo voy a decir 23.900. Yo me he quedado corto. A mí me resulta... Yo creo que va a estar más cerca Juanito, pero bueno. A mí me resulta... Ojalá, ¿eh? Ahí os dejo el mío, a ver qué es lo que pasa y quién gana. Pelota para el Málaga, jugando atrás con Juande. El cordobés que la vuelve a pisar sin ningún tipo de problema ya, recuperado totalmente. Para Nelson Monte, lanza el largo buscando a Roberto, salta con Lolo. La pelota rechazada, es para Aron Ochoa, le puede pegar a Garochoa. ¡Fuera! Buscó el canterano, el disparo colocado. Quiso ajustar demasiado, se marchó cerquita del palo derecho. Y la portería de Pedro López, de un lanzamiento en largo de Nelson. Y la pelea de Roberto Juanito, nace la primera de Aron Ochoa, que no se lo pensó dos veces. Sí, yo creo que el Ceuta para mí tiene dos... No dos problemas, pero sí dos defectos más acentuados. Uno es que no puede hacer una presión muy alta, porque Rodri Ríos no es ese jugador. Pasa un poco parecido como nos pasamos nosotros el año pasado con Rubén Castro. Un jugador muy de área, muy goleador, pero no es un especialista en la presión, no es un Roberto, por así decirlo. Eso... Ojo que pasa. Cuidado ese balón para Rodri Ríos. Llega Juan de Locorta, bien secándolo. El central cordobés. Uno de las novedades por la baja de Einar Galilea en el día de hoy. Despejó la pelota. El Málaga la vuelve a recuperar el Ceuta. No es tan cómodo ninguno de los dos y están abusando. Fíjate más de lo que yo quería de ese desplazamiento en largo. Le ha generado el Ceuta un par de ellas al Málaga, sí. Y el Málaga ha generado un par de ellas también al Ceuta. Que juegan muy alto los dos. Sí, hacen presión muy alta. Lo que te decía, para mí tiene esos dos, ese principal handicap el Ceuta. Y otro es el central derecho Lolo, ¿no? No es un especialista en el juego aéreo. Y eso hace que nosotros tenemos un delantero como Roberto, que sí es muy especialista en el juego aéreo. Y que cada balón que dispute Roberto por arriba con Lolo González, si no es ganador, sí va a generar una segunda jugada que se puede aprovechar. Y en este caso lo ha aprovechado Ochoa en la caída. Para tener una ocasión clara, ¿no? Ha sido un disparo de frontal aérea muy, muy franco. Cuidado que le puede pegar el Ceuta. Se pasa el largo por encima. Se cabeaba muchísimo ahora con Cristian Rodríguez. Cedric te guía. El balón se marchó por la línea de fondo. Isma López. Hay fotito ya para el directo, ¿eh? Ya tenemos, ¿no? La bola será puerta para el Málaga. Así que, bueno, pues, primeros 15 minutos que vamos a cumplir ahora. Y lo que decíamos, muchas dudas en los dos, en cómo hacer daño. Y también, Juanito, hay que decirlo. Mucho respeto, ¿eh? Sí, está claro que es un partido entre dos buenos equipos. Pues el Málaga, no olvidemos que quizá el último partido estuvo bien, pero también venía de una racha anterior buena. Y es un equipo muy difícil de meter mano. Por eso hablamos de que para mí es el partido más grande de esta jornada, ¿no? De este grupo de primera red. Y es un partido muy, muy de play-off, donde dos buenos equipos se están asentando. Poco a poco vamos a ver un partido, yo creo que va a ser un partido muy bonito, que a la gente le va a sorprender, ¿no? Porque el Ceuta es un equipo que quiere jugar, que quiere tener el balón. Y el Málaga es un equipo que incomoda mucho a ese tipo de conjunto. El balón en largo. Buscaba de nuevo el salto de Nelson Monte con Rodri Ríos. Llegó de cabeza Manu Molina para darse el Alfonso Herrero. Y que el Málaga recupere la verticalidad y la posesión de la bola. Ahora sale ya el portugués jugando por ronda derecha con Joaquín Gabilondo. Le presiona a Cedric Teguía, tiene que volver a jugar hacia atrás con Nelson Monte. No está cómodo el Málaga en esa salida de balón. Ahora viene a ayudar Manu Molina muy perseguido hasta por cinco jugadores del Ceuta en la frontal. Mordía Carlos Rodríguez. Cedric Teguía que metió la pierna, obligó a Joaquín Gabilondo a forzar el despeje. Banda para el Málaga, pero repito, problemas en la salida de balón. El Ceuta cuando la quiere sacar y el Málaga cuando la quiere sacar. Ahora encuentra hueco por la banda izquierda, sale Murillo. Tiene por delante a Kevin, atraviesa el nido divisor y a campo abierto. Ahí está Kevin con la pelota, Kevin por dentro para Aron Ochoa, Ochoa, Ochoa. ¡Corner! Buscó el pase. El canteranito para Roberto que entraba como una bala. ¡Sacre de esquina favorable al Málaga! Gran partido de Aron Ochoa, ¿eh? Sí, aparece en mi entre línea y en este caso Uche no lo está identificando bien esa marca porque la presión la hace muy alta a Ochoa que parece que es un delantero, pero a la hora de jugar aparece más como un media punta y Uche no está identificándolo bien. Ochoa al saque de esquina, va a ir Manu Molina a poner esa pelota en juego. El balón busca el segundo palo, se la quita Pedro López como puede encima Isar. Mete la pierna, le sale una chamba de despeje que va a parar a Ale Meléndez. Cuidado a la contra con Isar, es un 3 para 3. Ha replegado bien el Málaga porque se le fue un poquito algunos centímetros la bola. Al jugador del Ceuta, metió la pierna Kevin, que se hizo un trabajazo brutal para recuperar ese balón, pero dice el colegiado que ha sido falta, a mí no me lo ha parecido. A mí tampoco, creo que toca balón, está haciendo grandes esfuerzos defensivos Kevin. Además en este caso estaba el balón en la banda derecha, hizo la diagonal en defensa el extremo. Yo creo que dio el balón, la Rosaleda protestó y ahora dedicándole el clásico cántico al colegiado. Lo que es cierto que la pelota está cerca del centro del campo, pero es falta para él. Ceuta, si quieres, ¿vendemos un par de cositas o no, Juanje? ¿Cómo lo ves? Bueno, venga, vamos a vender algo, claro que sí. Minuto 18 que vamos a cumplir, 0 a 0 Martíricos, pero espérate a que pase esta falta peligrosa sobre la portería de Alfonso Herrero, porque está lejísimo, pero prácticamente ha metido el Ceuta todo el equipo en la frontal del área donde el Málaga le ha colocado la barrera de hombres. Se mete en el campo prácticamente el segundo de Pellicer. Cuidado. Ahí va la jugada ensayada por parte del Ceuta, pedían falta, la quiere poner, el balón que vuela al área, metió la pierna Ferreiro, despeja la defensa del Málaga, ojo a la carrera de Ferreiro para pillar a Le Meléndez, el balón acaba saliendo, venga, ahora sí, vamos a mandar un fuerte abrazo a todos nuestros patrocinadores, Rafa. Ya sabes que en Fincas Velázquez administramos tu comunidad de propietarios donde te asesoramos fiscal y tributariamente. En Fincas Velázquez también ofrecemos asesoría laboral, declaraciones de la renta y correduría de seguros. Somos una administración cercana, leal y de confianza. Encuéntranos en fincasvelázquez.es, en nuestras redes sociales o en la calle Vázquez Claver 25, en la rotonda de la barriada Las Delicias. Pide tu presupuesto sin compromiso rellenando el formulario de nuestra web. En abril compra del Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa, ahora por sólo 250 euros al mes. ¿250 euros? Compra del Ford Kuga, con todo el espacio y el confort, por sólo 250 euros al mes, con cuatro años de garantía y mantenimiento. Ford es caro motor. Marcador Málaga. Estamos llegando al 20. Ha hecho una buena combinación el Ceuta, que ha terminado en saca de esquina por el costado derecho. La va a colgar el equipo de Romero, Juanje. Sí, cuidadito, porque puede llegar el centro de un exmalaguista como es Cristian Rodríguez, de aquel Málaga de los locos del límite de ese real bajo. La pone Cristian. No vale. No vale, porque se estaban repartiendo postales, en este caso, y se estaban dando sus cuentas de Instagram ahí, Murillo. Sí, llama Murillo, el colegiado, el jugador de la pelota, Rodríguez Ríos, efectivamente. Están haciendo ahí como un tranecito con Genaro, para intentar sorprender. Genaro, Danese, está involucrado también en esos cuatro jugadores, el colegiado que vuelve a hablar con ellos. Pues falta mucho para que saque, porque Cristian todavía no ha colocado la pelota. No tiene prisa, Cristian. Y ahí se están dando de lo lindo. Cuidado, cuidado la acción, que es peligrosa. Mira, Uche, como busca también. El remate de cabeza, ahora con Lolo González, también teniendo ahí alguna bronca. Cristian que la va a poner, el balón al punto de penalti. Lo saca de cabeza Ferreiro, que quiere bajarla. Intenta ese balón para montarla contra el Málaga. Qué bien lo consiguiera con Kevin. Ahí despacio. Al suelo apareció Ale Meléndez para cortar la contra. Cuidado ahora, porque Kevin quería coger la pelota. Y creo que el segundo del Ceuta no le dejó. Y se va a llevar la amarilla. No, no, no. No le... Sí, sí, se la va a llevar, la tiene en la mano. Le está llamando la atención. Vamos a ver si le muestra. Sí, sí, le va a sacar la amarilla. Efectivamente, sí. Le muestra la cartulina. No sé si es un suplente del Ceuta o alguien del cuerpo técnico, pero... Desde aquí no le vemos, porque tampoco se ha asomado al banquillo. Sí, ha querido Kevin coger la pelota y alguien del cuerpo que saque rápido. Pero ya la tiene el Málaga de nuevo. Juan de Rivas, tocando en campo propio para Nelson Monte. Avanza el portugués, abre hacia la derecha, canta la Rosaleda, Josquin Gabilondo. Tenemos la pelota en campo del Málaga, Club de Fútbol, con problemas ahora el equipo de Sergio Pellicet para intentar tener la bola en campo rival, porque pone el Ceuta, Juanito, lejísimos del área. La línea defensiva es que se está jugando prácticamente en 20-25 metros. Sí, la línea defensiva la pone muy alta, pero no hace una presión, en este caso, muy intensa. Como hemos dicho, Rodríguez Ríos no es un especialista en la presión, pero sí que hay poco espacio para poder jugar por dentro, a pesar de que su centro del campo es muy, digamoslo así, muy jugón. No es un centro del campo tan correoso, a lo mejor, como el día de Linares, pero sí son jugadores, sobre todo Melende y Cristian Herrera, que lo conocemos de su paso por el Málaga. Son dos jugadores que les gusta mucho tener el balón, son jugadores que quieren ser protagonistas y eso hace que su centro del campo sea más jugón que presionante. Que volvió a morder Roberto, obligando a despejar directamente fuera el guardameta Pedro López. Vaya, sin fin de presiones que acaban en éxito que estamos viendo en el día de hoy. Ferreiro con el balón, pico del área, puede sacar el centro, amaga dos veces. Ahí está Ferreiro, buscaba, Joaquín Gabilondo por dentro, despejó la defensa del Ceuta, metió la pierna para cortar Fran Rodríguez y es balón para el Málaga. Balón que tiene Manu Molina en campo rival, jugando, se da la vuelta Manu Molina, quiere jugar de nuevo hacia atrás, para que toque con Nelson Monte, vuelve a cocinar desde el principio la jugada del Málaga Club de Fútbol, ahora teniendo por lo menos dos o tres minutos de posesión, camino del 23, 0 a 0, te lo cuenta Radio Marca Málaga. Enseguida vamos a saludar de nuevo a Álvaro Torremocha para que nos dé una pincelada de los quintetos titulares en ese Van Ress a Unicaja, pero aquí en la Rosaleda todo muy vivo, la intentaba Joaquín Gabilondo por dentro, a punto está de recuperar, el balón rechazado favorece Nelson Monte, muralla de hombres que tiene ahora puesta el Ceuta, lo deja el Málaga jugar con tranquilidad, vuelve a iniciar de momento, lo que más vemos Juanito es el paso hacia atrás para que los centrales inicien. Sí, porque hay poco espacio por dentro, están muy juntos los jugadores del Ceuta, pero más a mí me está gustando el Málaga, no está teniendo esa paciencia, no está golpeando para generar poco, porque muchas veces golpeamos pero no generamos, hay que tener paciencia, moverlo y ese centro del campo, como he dicho que jugó, poco a poco va a ir cayendo, ya conocemos a Cristian Herrera también, como he dicho a Hans Meléndez, son jugadores que quieren el balón, que cuando no lo tienen sufren y si los movemos la segunda parte se le va a hacer muy larga a este tipo de jugadores. ¡Ojo el sombrerito de Ochoa! ¡Qué caída tiene el chaval! Toca para Nelson Monte, vuelve a iniciar el Málaga por banda derecha, con Jokin Gabilondo, línea divisoria de los dos campos, se apoya de nuevo Nelson Monte, levanta la cabeza de la portuguesa, aparece ya Manu Molina, círculo central, para dar un poquito de oxígeno a la jugada, el Málaga que sigue avanzando, puede llegar ahora una de esas ocasiones que necesitamos para intentar reactivar un poquito también a la Rosaledi, el juego ofensivo Ochoa, cuando la toca al chavalito pasan cosas para Manu Molina, le tira el desmarque al otro lado, Jokin Gabilondo no lo vio, se apoya en Ferreiro, Ferreiro que quiere encarar, intenta buscar la pared con Jokin, luego Ferreiro, Ferreiro por dentro para Genaro, sale bien ahora el Málaga, Jokin que la pone al área, Roberto, se paseó, se paseó por el área pero sigue el peligro, Manu Molina, ahora hace la recuperación de Uche espectacular, le echó un poquito de cuerpo a Genaro y se lo comió, ahí contra para el Ceuta, Rodríguez se mete por dentro, le va a hacer falta a Murillo, no, la pitó el colegiado que dio una ley de la ventaja, de aquella manera cortó la defensa del Málaga, la cortó Juan de Bando para el Ceuta. Yo lo que veo de estos 25 minutos es que el partido a mí, aunque no haya grandes ocasiones, no me corresponde a una categoría de bronce, en mi opinión, ¿eh? Sí, quizás son de equipo de bronce, pero top, ¿no? Esa es la realidad. Vemos la última jugada del Málaga muy, muy buena, ha tenido paciencia para encontrar ese espacio, ojo ahora el Ceuta. Cuidadito de nuevo esa bola para que intente iniciar, Fran Rodríguez, el pase atrás para Aizar, Aizar que vuelve a tocar dentro del área, no hay fuera de juego, la pone, y el gol, gol del Ceuta. Marca Cedric Teguía de cabeza. Al segundo palo, el centro medido de Fran Rodríguez, sorprende. Al palo largo, entró solo Cedric Teguía, y por debajo de las piernas de Alfonso Herrero, se cuela la pelota, estamos en el 25, fallo defensivo del Málaga. Brutal, porque entró Cedric Teguía para rematar solito, creo que es Joking Gabilondo el que se lo papa, marca el Ceuta, 25 de partido, Málaga 0, 0 a 1. Abre la lata, Juan G, el mismo que lo hizo en el Alfonso Murube, también marcó Cedric Teguía el primer tanto del partido, el 1-0, lo hace también aquí en la Rosaleda. Para mí hay un pase clave en el gol, no es el centro, es el que habilita el centrador, porque ahí rompe al Málaga por completo, de hecho he dicho yo, qué buena, porque es que ha dejado al centrador en una situación perfecta para buscar el segundo palo, allí llega Cedric Teguía, en la primera del Ceuta llega el gol, un equipo que tiene mucha pegada, 26-0-1 gana el Ceuta la Rosaleda. Bueno, yo creo que hay dos desajustes, uno en la banda izquierda, como está comentando Rafa, y luego una mala marca de Gabilondo, está lateral, tiene que estar bien perfilado para saber dónde tiene la marca, ha perdido la referencia de su marca, pero no está bien perfilado, y le ha costado al Málaga el primer gol. Pero como te digo, para mí son dos desajustes, el de la banda izquierda, pero sobre todo al final el gordo, porque es el que marca la diferencia. Es que ha rematado solo, jodido. Es de Gabilondo, no pierde la marca, está mal orientado, no sabe dónde está su marca, y Cedric Teguía le gana por la espalda. Es un error grave de Gabilondo a su espalda, como yo digo, pues no está perfilado. Aún así, ya te digo, en la anterior jugada me estaba gustando el Málaga, ahora el escenario es distinto, porque ahora el Ceuta sí va a ser un equipo que va a querer tener mucho el balón, que pase el tiempo, va a ser un equipo muy, muy incómodo, porque te va a hacer el partido incómodo con balón. El Málaga no le queda otra que tener paciencia, paciencia, aparecer, yo creo que tenemos que aprovechar a Ochoa, ahora aparece, lo vemos el canterano, porque es el jugador que mejor está interpretando el partido, apareciendo entre líneas. Isma López, ¿cómo ha reaccionado el banquillo del Ceuta? ¿Cómo ha reaccionado el banquillo del Málaga? ¿Y cómo ha reaccionado la Rosaleda? Pues espérate, porque antes te cuento una falta de Manu Molina sobre Uche, la verdad que en intensidad ahora mismo también gana la afición del Ceuta, que está toda de pie en esa esquina superior, derecha del fondo norte de la Rosaleda, han celebrado como locos el primer tanto de Cedric Teguía, se levantaba todo el banquillo a celebrar con el número 22. Juange, vemos lo caprichoso que es el fútbol, el otro día contra Linares, seis ocasiones no nos hacen gol, y hoy la primera vez que prácticamente han llegado, ha sido gol. Cuidado porque vuelve a atacar el Ceuta, Cedric Teguía dentro del área, le pega, córner, metió la pierna a Genaro para taponar, será córner favorable al Ceuta. El quinto del partido, tres para el Málaga, dos para el Ceuta. Bueno, pues se ha sentado el gol como un jarro de agua fría, porque no era un partido para que ninguno de los equipos estuviese por delante, y al Ceuta es que lo veo motivado, ¿no, Juanito? Los siguientes que hasta los contrabalones que ganan, se celebran dentro del campo como si, yo qué sé. Sí, es normal, yo creo que ha estado siete meses fuera de la zona del play-off, y ahora en estos últimos dos, tres meses, se puede colar en un posible ascenso. Y encima un equipo que viene con esa flecha para arriba, con esa moral, se ve un equipo ahora mismo capaz de todo. Cuidado al córner, lo pone el Ceuta, Fran Rodríguez, no ha tenido que contar, pero puede haber contra para el Málaga. Cuidado a Genaro, el envío es para Ferreiro, horrible, era con pierna izquierda, no es la suya. La pelota que llega para Pedro López, se la quita de encima. Pablo del Pino, novedades en el chat, y novedades en los resultados de la primera federación, grupo dos. Pues tenemos tres golitos, nos vamos primero a Cam Mises, porque se adelantaba el Ibiza ante el Melilla, gracias a un gol de Patrick Soco en el 27, pero en el 30 empataba el equipo melillense, con un gol de Sidiqi, de penalti, por lo tanto, Ibiza 1, Melilla 1, y también nos vamos a Granada, porque ya pierde el filial Nazarí, 0 a 1 ante el Mérida, con gol de Dani Sandoval en el 18. En lo que nos interesa, está empatando el Ibiza. Efectivamente. ¿Y el chat qué se cuenta? Pues mira, en el chat, la verdad es que... ¿Cómo ha reaccionado la gente al gol? Ha reaccionado mal, ha reaccionado mal, porque por ejemplo, el amigo Javi nos dice, la Rosaleda, la Rosaleda... No podía montarla contra el Ceuta, pero recupera el Málaga, sigue Pablo. La Rosaleda se llena dos semanas seguidas, y no son capaces de ganar. También, por ejemplo, Guaqui, que nos dice, jugamos como cada jornada, fatal. También el amigo Perico, que nos dice, ahora pegar pelotazos arriba, y que se pelee Roberto. Ahora la Rosaleda, que cargaba contra el árbitro, con un cántico, que nada más que nos va a causar problemas, no otra cosa, Rafa. Totalmente, yo creo que eso sobra. La verdad que yo no estoy de acuerdo con lo que han dicho muchos de los oyentes, la verdad creo que el Málaga estaba jugando bien, pero es que en el mundo del fútbol a veces los goles llegan antes que el juego. Ni bien ni mal, estaba jugando, yo tampoco estaba viendo un juego espectacular. A mí me estaba recordando, por tirar un similar al día del Castellón, similar. A ver, no estaba siendo un partidazo, es cierto, pero yo creo que estábamos un pelín por encima del Ceuta, y como ha dicho Rafa, ha llegado el gol antes que el juego. El Ceuta no había hecho para ponerse por delante, igual que dijimos la semana pasada, que el Dinah se le hubiera puesto en la realidad. Pero bueno, yo creo que el Málaga no tiene que desesperarse ni la afición, tenemos que seguir con la misma idea que íbamos. Yo creo que estábamos más cerca del gol sin estar cerca, porque no habíamos generado prácticamente ninguna ocasión, pero sí que habíamos tenido varios acercamientos más peligrosos que los de ellos ante dos equipos que va a haber pocas ocasiones, pero son como lo hemos dicho en la previa, en los partidos de play-off, no pensemos que el Málaga va a ganar, va a ganar, no, no, va a ser partido a cara de perro en pocas ocasiones. Yo estoy pensando ya en los cambios, cuidado al centro, al área por encima del larguero el cabezazo de Genaro. Esa sí es clara. Tengo mis dudas, incluso se ha podido peinar el larguero, el testarazo del futbolista sevillano, una jugada cocinada en la banda izquierda, la puso Kevin y el balón de Genaro por encima del larguero de la portería de Pedro López, la más clara que ha tenido el Málaga hasta ahora. Sí, quizás esa y la que ha tenido Aarón Ochoa, que tenía un paso a la derecha solo para Ferreiro hace un rato y ha decidido hacer la de Juan Palomo, yo lo que iba a decir también sobre el partido del Málaga es que creo que este es el escenario más difícil para el Málaga en toda la temporada, empezar perdiendo un partido y remontarlo, porque ayer el Castellón empezó perdiendo y es capaz de generar, generar y marcar. Este es el escenario que más se le atraganta el Málaga la temporada. Ante el Ceuta, que viene de ganar cinco partidos. Se marcha Kevin, el agarrón claro de Fran Rodríguez, que ahora Sisma se lleva la cartulina amarilla. Sí, esta sí que va a ser de amarilla, la primera del partido para Fran Rodríguez tras ese agarrón a Kevin Medina que continúa en el suelo. Se duele Kevin Medina, ahora se levanta, le reclamaba algo al colegiado, a Claudio Muresan, pero ya recupera la verticalidad sin problemas que viene. Hoy es contra el Ceuta, pero la semana pasada fue ante el Dinari. No, me refiero que es muy difícil el Castellón remonta ayer al Intercity, bueno, sí, sí, no, pero no. Tenemos que remontar al equipo que más en forma está. Lo peor que nos podía pasar es que el Ceuta se adelantase y ha pasado. Y ahora, con esta ocasión de Genaro, me da la sensación de que el equipo se puede volver a meter porque hemos tenido cinco minutitos de zozobra un poco. Sí, bueno, yo voy a decir, me gusta estar un poco a contracorriente. Si, estoy convencido que los jugadores hoy están, incluso con este resultado, están más cómodos en el campo que el día de Linares con el 0-0. No veo a un equipo incómodo. El Ceuta no le ha creado ocasión, ha sido un desajuste a la banda izquierda, un centro más defendido por Gabilondo. Ese ha sido el gol, no es que el Ceuta haya generado cinco ocasiones, no es que el Ceuta esté jugando en el campo del Málaga. Sí, pero mira ahora esto. Sí, esto desespera. O sea, ya el Ceuta cada vez que saque de puerta se va a tomar sus 20-30 segundos. Claro, ¿no? Y desespera al jugador, es esa impaciencia. Pero yo no veo al jugador del Málaga incómodo cuando tiene el balón. No lo veo para nada incómodo. Hemos generado esta última ocasión, vemos a Ochoa apareciendo bien entre líneas, vemos a un Manu Molina que tiene el balón y es capaz de distribuir con sentido. Cierto que nos falta un poco de profundidad, pero no veo a un Málaga incómodo. Cuidado que se la lleva el Ceuta después de esa pelea entre Manu Molina y Uche. El balón largo directamente a las manos de Alfonso Herrero. Vamos a saludar a Rafa Álvaro Torremorcha porque ya ha arrancado en Manresa este partido del Unicaja que le puede poner momentáneamente como líder. Álvaro, ¿cómo nace el partido en la ciudad catalana? Pues ha nacido muy igualado, sobre todo en este inicio de partido en el pabellón No con 2, aunque de momento va ganando Pax y Manresa 8, Unicaja 6. Pues estaremos conectando ¿con qué quinteta ha salido el equipo de Ivo Navarro? Pues ha salido con Kalinowski, Perry, Cameron Taylor, Benveneji y David Clavis. Espero que os sabes cómo es Ivo Navarro que ha tardado 3 minutos y ya ha hecho cambios. Bola para el Málaga, ha tenido un centro peligroso el equipo de Sergio Pellicer que sigue atacando. Estamos en el 35 de partido que vamos a cumplir. La bola es para Nelson Monte, avanza, esconde David Ferreiro que se incrusta ahora entre los medios centros, entre los volantes para dar un poquito de oxígeno al Málaga por dentro. Toca de nuevo Genaro, Genaro con Manu Molina, Manu Molina ante un Ceuta, Juanito que ya tira los 11 por detrás del balón, jugando en prácticamente 20 metros, es un ejercicio de, bueno, pues yo diría paciencia y saber hacer el que tiene el Málaga por delante. Sí, de paciencia, sobre todo, pero bueno, ha sido una ocasión muy clara de Ochoa y veo el empate, soy muy optimista, pero es que veo el empate porque veo al jugador del Málaga cómodo y cuando un jugador o un equipo se siente cómodo va a ser más pronto que tarde. Hemos tenido dos ocasiones seguidas, el remate de cabeza y esta de Ochoa. Hemos generado más que el día del Linares, no han generado muchísimo menos, sin embargo, vamos perdiendo cuando el día del Linares íbamos 0-0, es cierto que al final de la primera parte se pusieron a ese 0-1, pero ya te digo que veo el partido más para el empate que para el segundo del Ceuta. Cuidado porque la pelota es para el Ceuta que vuelve a recuperar tras una pérdida de Aron Ochoa aunque dura poco el balón al conjunto de José Juan Romero. Las pelotas para Ferreiro, Ferreiro que quiere amagar, juega con Genaro, no amagaba el pase y toca para Joaquín Gabilondo. La bola de nuevo. No sabemos por qué pero Daniel Lorenzo se ha retirado a vestuario, no tenía aparentes problemas pero estaremos pendientes a ver si vuelve. Hay que recordar que está Ramón y Daniel Lorenzo también está en la convocatoria. Ataca el Málaga, Joaquín para Ferreiro, Ferreiro más al centro con la izquierda, la va a poner, buscaba el cabezazo de Nelson Montes, córner para el Málaga. Estas pequeñas aproximaciones motivan algo a la Rosaleda. Sí, estamos jugando en campo contrario, sacando centros, dos centros muy peligrosos que han sido ocasiones, seguimos, igual no estamos sufriendo en defensa, yo creo que el partido, el resultado, si nos cuidamos el resultado, claro que vamos perdiendo, pero yo no veo un mal Málaga, no veo un partido perdido ni muchísimo menos. Cuidado al córner, la pone Mano Molina, hombre del Málaga, suelo, Genaro, arriba, puerta. Genaro es tremendo, es que remata casi todo. Volvió a conectar Genaro, sí, pero que tengamos a Genaro como referencia ofensiva, a mí me preocupa, Juanito, porque sí, tiene gol, tal, pero deberíamos buscar otras alternativas, es que veo muy poco cerca del área a Ferreiro, a Kevin, Roberto, no lo estamos buscando demasiado, yo no soy tan optimista, Juanito, estoy un poco agobiado, te lo digo, hombre, siempre que se pierde se está agobiado, pero ya te digo, otra, falta ahora, creo que es Joaquin Gabilondo sobre Cedric de Guía, para mí ha sido una jugada que no ha sido falta y era otro robo en campo contrario con otra transición que podría ser importante. Esa comodidad que tú estás detectando, yo no la estoy detectando, ¿será que yo no lo estoy cómodo? No estoy cómodo, claro, porque al final si nos pegamos el resultado no estamos cómodos, y si, ojo ahora, cuidado, ese balón largo para Isar, va a evitar que salga, la pone al área, Juan de despeja, se la queda Murillo, puede iniciarla contra el Málaga, sale con espacio por delante Kevin, conduce el balón Kevin, solo contra el Mundo, sigue Kevin con la pelota, se marcha de uno, sigue Kevin la galopada, se planta en el área del Ceuta, Kevin con el balón, otro más al suelo, falta, falta de Ale Meléndez y Amarilla, vaya jugada de Kevin, se ha ido de tres en un slalom de 50 metros, la segunda para el Ceuta y la segunda del partido, Amarilla para Meléndez, y la segunda en la misma banda, bueno, tercera, si apuntamos Isma, la del banquillo, que no sabemos todavía, si yo me refiero a los 22 de campo, claro, si ha sido para alguien del cuerpo técnico o para un suplente del Ceuta, Juan que este tipo de jugada te marca el que un jugador esté cómodo, Kevin arranca, es capaz de irse de uno a medio campo, es capaz de irse de otro en la frontal, o en el lateral del área, saca una amarilla, el día Linares no lo vimos ni una vez, no lo vimos, hemos visto un disparo de Ochoa, la frontal muy franco, hemos visto un remate de Ochoa en área pequeña que no iba a enganchar, dos remates de Genaro, hemos generado muchísimo para un tipo de partido que es complicado ante un rival muy muy directo. Pues cuidado ahora, porque esta acción es peligrosa, está Ferreiro con el balón, pensando en cómo la puede poner al área, la va a sacar el 7 malaguista, Ferreiro que la pone, cerrada, ¡Gol, gol, 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 Misil tierra-aire De David Ferreiro Atravesó todo el área Nadie del Ceuta se atrevió a meter la cabeza Apareció Juande Puso la testa al cordobés Y se comió Se llevó por delante a Pedro López Marca al Málaga Marca al Málaga Marca Juande Minuto 40 que se cumple ahora No celebra la Rosareda Gol psicológico de doble cara Psicológico para el chaval Y psicológico para el equipo Málaga 1 Ceuta 1 Y el primer gol de Juande Perdón, de Juande también Esperamos el primer gol de Juande El primer gol de Juande en la temporada Pues sí, Juande que tenía mucho gol Sobre todo el año de segunda y que ahora lo aprovecha Balón parado, empata al Málaga en el minuto 41 de la primera, gol psicológico Ya estés más cómodo, Juanito Claro, porque os quedáis con el resultado Estoy diciendo que estábamos cómodos Espero que me invité a algo Y la audiencia vea el partido con mi ojo y no con lo vuestro Ahora cuando acabe el partido te pagamos unas birras Te la has ganado Vaya gol importante Rafa El remate, no sé si ha sido ensayado o no Pero cuidado porque el Ceuta quiere la réplica Aisar con el balón por dentro y fuera de juego No vale, fuera de juego del 9 del Ceuta Ha empatado el Málaga Ha empatado Juande Isma Como lo ha celebrado el público malaguista Y como lo ha celebrado el banquillo Y el propio Juande Se está volviendo tradicional Ese cántico de la gitana después de los goles del Málaga Un Málaga que se ha abrazado en comunión en el córner derecho Ese fondo norte donde está atacando en esta primera parte Marca Juande Qué falta le hacía este subidón de moral al central cordobés Sí, la verdad que hay que darle mucho mérito también al golpeo de Ferreiro Ese tipo de faltas hay que tirarlas como lo ha tirado Ferreiro Es decir, fuerte, tensa, puerta Y si le da a alguien se llame Juande Se llame como se llame Muchas veces tiene papeletas de entrar Y así ha sido afortunadamente para el Málaga Mira, balón parado Porque al final era una jugada un poco que no hacía en un saque de banda Balón parado Llegó el del Ceuta Y a balón parado, Juanito Ha llegado el empate de Juande para el Málaga Uno a uno Sí, pero estábamos generando mucho centro Y en uno de ellos ha sido el gol Al final lo que hablamos Si meten mucho balón dentro del área Tienen más opciones de que suene O te llegue ese rechace Ese gol en propia puerta O ese propio remate Yo creo que el Málaga estaba siendo el partido que voy a hacer Y puntualizar una cosa No me ha gustado esta última jugada del Ceuta Ha sido un error Ojo, ahora Intentaba sacar rápidamente el Málaga Una falta sobre David Ferreiro Pero dijo el colegiado En este caso Claudio Moresan Que no Que había que repetir la acción Por lo tanto la va a poner El cuadro malaguista Sobre el área de Pedro López Aprieta la rosaleda Y coloca la bola Manu Molina Pablo del Pino Enseguida te pregunto Por las reacciones En el chat De Twitch De Facebook De Youtube Donde están siguiendo el partido Ahí va Manu Molina La pone Saca a Cedric Teguía Pero el balón rechazado Le vuelve cara a Manu Molina Quiere poner el centro del área Lo pone Al punto de penalti Despejó como pudo Fran Rodríguez Le cae el rechace A Joaquín con la izquierda Finaliza Puerta para el Ceuta Pablo Imagino que la gente Como yo Ha recuperado la comodidad Efectivamente Noelia Rodríguez Frías Una habitual En nuestras retransmisiones Nos dice Que necesario Que era este gol También el amigo Boquerón 08 Que dice El Juan de este Lleva tres meses sin jugar Y va y mete gol Que grande La verdad es que si También por ejemplo Fran Málaga 85 Nos dice Gol Vamos Málaga se lo merece Grande Juande también Por ejemplo Guaki sigue siendo negativo Dice Jugamos fatal Una vez más Y vamos a ir terminando También con un comentario Guaki que dice Gol psicológico Para el Málaga Ahí está Kevin Le pega No sé si ha rebotado en alguien O ha sido un disparo horrible Que se marcha Lejísimos de la portería De Pedro López Ha tenido que remontar Un tanto inicial El Málaga Y me parece a mí Que también está teniendo Que remontar El unicaja Álvaro Torremont Chambanresa Pues muy mal El cuarto de los de Ibor Navarro Que le ha marcado un parcial Si no me equivoco De 13-0 Desde que entré en directo Por la primera vez Pues hasta ahora No ha metido Ni una sola canasta El unicaja Por el momento Páximanresa 6.8 de la frecuencia modulada Cedric por dentro Cedric por dentro Para Isar La quiere poner Dos de añadido Dos de añadido Uno por cada gol Sigue con la pelota Para el Ceuta Bien Ahora Ferreiro Hemos venido un poco arriba Hemos empatado Y ahora hay que ir ya A esperar A esa segunda parte Que demuestra El zarpazo definitivo Cuidadito a esa bola La pone cerrada Al suelo Un futbolista del Málaga Le señalaron falta Sobre Juan O sobre Nelson Monte Cayeron los dos Pero que ha pitado La de Nelson Y será Balón para el Málaga Club de Fútbol Que se ha repuesto Al tanto De Cedric Teguía Y que se ha repuesto Sobre todo A ese susto Inicial Ha terminado el cuarto En Manresa Creo que es 28 Si no me equivoco Álvaro 28 efectivamente Madre mía Es raro Que Unicaja Pierda un cuarto De 12 Y que sobre todo Lo que es raro Es que se queden 8 de anotación Pero bueno Mejor hacerlo En el primer cuarto A que la pájara Te venga En la segunda parte Del partido Bola para el Ceuta Lo que no es raro Es que el Baxi Manresa De sorpresa A los de arriba Porque la semana pasada Ganó por más de 10 puntos Al Madrid En el Wicincer El miedo Quizás a ponernos líderes Sabiendo que hoy A lo mejor el Madrid Puede palmar Viene de palmar el Madrid El viernes con Vasconi En la Euroliga Hoy contra el Barça Quizás a lo mejor Es en mal de alturas Que muchas veces Mencionamos en la radio Que no debería tener Unicaja Pero de momento Ha nacido así el partido Y a ver como transcurre Aarón Ochoa Le roba la pelota a Uche Puede haber contra Para el Ceuta Ahora pilla un poquito Desdibujado al Málaga Cuidado porque ellos buscan A Cedric Teguía Como buscan la sandía En la playa Uno un día que hace calor El disparo lejano Con peligro de Redru La parada a mano cambiada De Alfonso Reno a la córner Pero dice el colegiado Que no va más Final de la primera parte La Rosaleda Se queja muchísimo Isma El banquillo del Ceuta De que no dé el saque de esquina De que no se vaya a votar Si querían sacar ese saque de esquina Pero el colegiado indicó Que no había tiempo para más Habla Uche ahora Con el valenciano Con Claudio Muresan Y ya se retiran Ambos conjuntos Del césped de la Rosaleda El último en hacerlo En el Málaga Va a ser Joking Gabilondo Acompañado de Alfonso Herrero Que coge su toalla Su botella de agua Dialogan también Algunos suplentes Con el árbitro De la contienda Y tenemos ya Prácticamente todo el mundo En el vestuario Se me ha sentado Juanito Como si hubiese jugado La primera parte De estas veces Que te tiras hacia atrás Buscando la silla De cansancio De la tensión ¿No Juanito? Estoy mayor Juan Que es un partido Con mucha Revisión La primera parte de pie Como cuando llega uno A un restaurante Que viene de andar Diez kilómetros Ahora ponme una Coca-Cola A una cerveza Un tintito Pues oye Vuestro análisis Rafa Juanito De la primera parte A mi me ha gustado el Málaga Incluso cuando ha ido perdiendo Evidentemente hay veces Que el gol llega antes Que el juego Y el Ceuta Es uno de los equipos Que mejor define Ese dicho en este grupo Es un equipo Que tiene mucho gol Que tiene mucho toque de balón Pero hemos visto A un Málaga muy presionante A un Málaga muy físico A un Málaga con presencia En campo rival Y si es cierto Que no ha creado Una gran cantidad De ocasiones tremendas Pero si es cierto Que ha tenido Un par de situaciones Una con Aron Ochoa Otra de cabeza de Genaro Y después lo importante Vital Ese gol psicológico Antes del descanso Que te hace encarar La segunda parte De otra forma Importante para mi Muy importante Te marcan Golpe que recibes Golpe al que reacciones Totalmente Es un gol En un fallo defensivo Del Málaga Doble fallo defensivo Del equipo malaguista El que ha tenido Primero en la banda Rompiendo el fuera de juego Y luego segundo En la marca de Joaquín Gabilondo Pero también Hay un fallo defensivo En el Ceuta En el gol Que acaba anotando Juan de Juanito Tu resumen De estos primeros 45 minutos Bueno coincido mucho Con Rafa A mi me ha gustado El Málaga Sobre todo 40 minutos No me ha gustado A raíz del gol Fíjate lo que te digo En la primera parada De Alfonso Herrero Ha sido en el último minuto Prácticamente han pisado Ellos poco área Y el Málaga me ha gustado Pero después del gol Quizá hemos No ha pegado ese bajón De decir Bueno hemos conseguido Lo importante que era el empate Y espero ahora Un arreón En esta segunda En esta segunda parte Pero ya te digo A mi El Málaga me ha gustado Igual que la semana pasada Decíamos después del Linares La primera parte Fue pues Una de las peores Primera parte del Málaga Hoy para mi Ante un gran rival El Málaga ha estado No voy a decir Que ha sido mucho mejor Que el Ceuta Pero sí que a los puntos Creo que ha sido superior Al Ceuta El empate Del Málaga Al final Pues hace Pues bueno Un poco Poner El resultado Acorde a lo que Habíamos visto Un Málaga Que no ha sido nada Sí Dar esa justicia A la primera parte Yo creo que Que si fuera por punto Y fuera El fútbol no se decidiera En goles La primera parte por punto Para mi El Málaga ha sido mejor No muchísimo mejor Pero si ha sido mejor El equipo que más ha acercado Al área El equipo que más ha rematado El equipo que ha jugado Más en campo contrario Y solo ese pequeño error Defensivo de Gabilondo Sobre todo Nos lleva Pues a no llevar La primera parte La victoria ¿No? Aún así yo creo Espero un gran Málaga En esta segunda parte Málaga 1 Ceuta 1 Se adelantaba El conjunto Ceuti Con el tanto De Cedric En el minuto 25 De partido Empataba Juan de En el 39 Se ha marchado Al descanso Perdiendo también El Ibiza Estamos perdiendo Desde ese campo Y conectamos con Manresa Porque allí está Álvaro Torremocha Contándonos Lo que está haciendo Lunicaja Álvaro ¿Espabila El equipo de Bonavarro? Bueno Algo mejor Sí que está El conjunto De los guindos Anotaba Tyson Carter Unos tiros libres Pero rápidamente Respondía El pivot De Manresa Que ven 22 10 en el marcador A falta de 8 30 Para el descanso 0 de 8 En triples Para el primer cuarto De Lunicaja Que estaría perdiendo La oportunidad De echarse la siesta Porque no da tiempo Dormir Como líder A la espera De lo que ocurra En el clásico Del ACB Esta tarde Entre el Real Madrid Y el Barça Vendemos unas cositas Muy rápido Estamos de vuelta aquí Porque tenemos que hablar Con Pablo del Pino Con Isma López Con Rafa Alcaraz Con Juanito Y con un servidor Y Álvaro Torremocha De lo que está pasando En esta jornada matinal De fútbol De baloncesto Hay que repasar también Un poquito de polideportivo De lo que está ocurriendo En los campos del fútbol Modesto de la provincia Vamos Que es que No puedo meter mucha publi Porque hay muchas cosas Que contar Así que venga Un par de consejos De nuestros patrocinadores Y volvemos aquí En Radio Marca Málaga Siguen directo Los partidos del Málaga En Radio Marca ¿Quieres trabajar En el Ayuntamiento de Málaga? Prepárate para la próxima Convocatoria de nueve plazas Para conserje de grupo escolar Y otras nueve Para técnico medio educador Con creación de bolsa Comenzamos nuevos grupos En abril Academiajesusayala.com El paso De opositor a funcionario Las apariencias No engañan Con el nuevo Toyota CHR Disponible en versión Electric Hybrid Y enchufable Por fuera Su diseño rompedor No deja indiferente a nadie En su interior Tecnologías Como el sistema multimedia Con pantalla de gran tamaño Y su techo panorámico Te invitan a disfrutar De una experiencia De conducción única Más información En toyota.es Te esperamos En nuestro centro oficial Toyota Kumaka Motor En Málaga Marbella Antequera Y Mijas Talleres de mini huerto En familia En el ingenio Disfruta de los talleres En la plaza principal Los días doce Trece Diecinueve Y veinte de abril Y llévate tu huerto En una caja de fruta Inscríbete a través De la app De El Ingenio A partir del 5 de abril Consulta más información Y horarios En elingenio.es Centro comercial El Ingenio Lo más sin Un rincón de la victoria Amantes de la emoción Con el nuevo Mini Countryman Ya está aquí Descubre su diseño Completamente renovado Ya disponible En nuestros concesionarios De Mini Automotor Realiza tu prueba Y configúralo A tu estilo Oferta especial De lanzamiento Por 295 euros al mes Y 9000 euros de entrada Te esperamos en Mini Automotor Concesionario oficial En Málaga Marbella Y Fongirola O en MiniAutomotor.com A la salud No le importa Si es domingo o festivo Si es la hora de la siesta O la de cenar Si tenías un cumpleaños O una reunión importante Desde Vitas Te ofrecemos atención sanitaria Los 7 días de la semana Durante las 24 horas al día Porque no hay urgencia Que pueda esperar Servicio de urgencias Vitas Xanit Internacional Lo urgente eres tú ¿Quieres disfrutar de la ciudad Sin preocuparte de los atascos? Con tu Forza Y Onda Plus Llévate la matrícula Totalmente gratis Encuéntranos en Lopera Paseo de los Tilos 80 Cruz de Omilladero Málaga No dejes escapar esta oportunidad Ven y descúbrela hoy Tortillitas de camarones Cartuchitos de gambas Tortillitos de almadraba Azul en tomate Y todo el sabor auténtico De la caleta En Erpichi de Cay Un pedacito de Cay Para tu sentido Te esperamos en Welling Teatino Y ahora también en El Soho En calle Trinidad RUM 8 En pleno centro de Málaga Erpichi de Cay Tu taberna gaditana en Málaga ¿Vas a cambiar de coche? ¿Sabes que en pocos meses No podrás circular por el centro Sin una etiqueta medioambiental? Ven a Motor Factory Y encuentra tu coche poco contaminante Y al mejor precio Motorfactory.es Marcador Málaga Marcador Málaga No podrás circular por la mesa Y aquí el punto de la mesa Y ahora mismo Teatros de almadraba Y aquí el punto de la mesa Cares un poquito Y aquí el punto de la mesa Y aquí el punto de la mesa Y aquí el punto de la mesa Mi hangma No podrás circular en el campo ¡Suscríbete al canal! 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 La entrada en este caso al campo de Jota y la salida de Fran Rodríguez. Juanito, ¿qué segunda parte esperas? Bueno, la que quiero es una igual que la primera parte, ¿no? Un Málaga dominador e intentando generar esas ocasiones que aunque no han sido numerosas, sí que la sensación era de un Málaga superior. Bueno, esa es la que espero. No me gustaría ver una segunda parte como en los últimos cinco minutos, ¿no? Donde el Ceuta ya se ha desplegado, hemos visto ese disparo de Redru con esa buena parada de Alfonso Herrero y también es cierto que el cansancio va a ser media, ¿no? El Málaga tiene una presión alta y eso puede ser que muchos jugadores tengan que ser sustituidos porque el Ceuta va a querer seguir teniendo el balón, sobre todo esa pareja de Alejandro Meléndez y Cristian Herrera. O sea, si ellos se hacen con el balón harán mucho sufrir al Málaga porque lo harán correr y hemos visto que hace mucha calor hoy y puede ser un partido que a nivel físico sea exigente. Ojo al Ceuta que ya está tocando la pelota, arrancó el segundo tiempo con un primer lanzamiento en largo del Málaga. La falta ahora se la señalaron en este caso a Manu Molina sobre Cristiano Uche. Y la bola es ya para el equipo Ceutí, para el conjunto caballa de negro y oro hoy en la Rosaleda. Cuando dan la cifra de espectadores en el estadio de Martirico, Sisma, ¿cuántos somos? Exactamente 24.422. Creo que ha ganado Rafa que dijo 24.400. De hecho lo ha celebrado ahí puños arriba, bajo el cara. Y Juanito contrariado porque ha dicho 27.000. No me gustan las desviaciones de los tornos, no me gustan. Y tampoco acepto una derrota. Es que son 6.000, cerca de 6.000 menos. Claro, es que o la Rosaleda han cambiado aforo y no lo sabemos o como dice Isma, ¿no? Hay 6.000 butacas vacías, no veo 6.000 butacas vacías. Bueno, pues la bola es para el Málaga. Tirecesión, Juan. No ha habido nada, ha sido en un intento de control. Iba a decir que lo que sí está claro es que es una pedazo de entrada igualmente. Vamos, el estadio tiene un ambiente hoy maravilloso. Toca el Málaga, Manu Molina haciendo la jugada desde atrás. El onubense se apoya ya con Murillo que quiere atravesar la línea divisoria. Murillo con el cuero, vuelve a tocar para Manu Molina. Vamos a ver si Aarón Ochoa también participa tanto como lo ha hecho, ¿no? Juanito en la primera parte porque cuando el chavalito ha tocado la bola han pasado cositas, ¿eh? Sí, sobre todo el inicio, ¿no? Luego, como he dicho, puede ser un partido que le cueste a nivel físico, es otra exigencia, ¿no? Es la tercera red, es un chico muy joven, ¿no? Primer año de juvenil y esa exigencia física la puede hacer, la puede notar. Pero, bueno, también tenemos ahí el recambio de un David Arrubia, de un Dani Lorenzo, ¿no? Que pueden darle, pues, esa continuidad al juego de Aarón Ochoa que, como habéis dicho, ha gustado mucho la primera parte. La bola es para el Málaga. Seguimos mandando saluditos. Por ejemplo, Rubén García que nos escucha desde Tierras Mañas. También Álvaro Liñán, Carlos Torregrosa, grandísimo. Tony Vertedor, sintonizando la radio del deporte, escuchando Radio Marca Málaga. Buena jugada ahora del equipo de Pellicer en la frontal. Es Genaro, se da la vuelta, pone pausa, toca con Nelson Monte. Nelson Monte con Manu Molina. Manu Molina que abre para Murillo. Ahora el Ceuta que tiene que bloquear el juego de lado a lado del Málaga. La pelota es para Kevin. Kevin que baila, vuelve a apoyarse en Manu Molina. Sigue Kevin con el balón, le van a hacer falta. Kevin que la aguanta, la pisa, juega hacia atrás. Manu Molina buscando la diagonal, mete el pase, medidito para Ferreiro. Recibe Ferreiro, está libre de marca, puede sacar el centro. Amaga Ferreiro, la pone con la izquierda, busca Roberto. Se la quedó Pedro López. Buena jugada del Málaga ahora, Juanito. Muy buena jugada. Sí, la tónica es la misma, ¿no? El Málaga jugando en campo contrario. El Ceuta intentando salir desde atrás, pero no consigue... Le quedan muchos metros hasta la portería del Málaga. Y Rodri no es un especialista en correr esas transiciones. Por lo que le cuesta salir al Ceuta de su campo. Me gusta ese inicio de la primera parte. Lo que ya te digo, mi duda es el físico cuánto nos puede aguantar. Y a ellos, ¿eh? Y a ellos también. Sí, lo que pasa es que... Porque ellos han mordido muchísimo hasta que metieron el gol. Sí, lo que pasa es que ellos están intentando tener el balón y no se desgasta tanto. Ven, por ejemplo, ahora que se despliegan, pero no se despliegan apenas a su jugador en el campo. Se despliegan un banda y Rodri que está muy solo en punta. Pierde la pelota el Ceuta, Juanito. No tenemos a nadie, ¿verdad, Isma? Calentando en el césped. No, no, no. Del Málaga todavía nadie. Del Ceuta sí que hay tres futbolistas. Pero Pellicer todavía no manda a calentar a nadie. ¿Cómo marcha lo del Unicaja, Álvaro Torremocha? Pues anotaba un triple prácticamente sobre la bocina Kendrick Perry. Aunque ponía el marcador, bueno, 41 a 28. Falta todavía bastante para que Ilucazo pueda remontar. Ojo al centro y el disparo rozó de Roberto en alguien que metió la pierna. Será córner favorable al Málaga Club de Fútbol, que es lo que pide el equipo Ceutí, que está ahí protestando, que no era córner. Sí, sí, eso es lo que pide el equipo de Romero, que no había tocado nadie esa pelota. Sin embargo, no lo había sido el colegiado. Primer córner para el Málaga en esta segunda mitad del sexto del partido para los de Sergio Pellicer. Sí, señor, la va a poner Manu Molina, pierna derecha. El Onubense, el Málaga que espera en la frontal para atacar el punto de penalti. Manu que marca jugada, brazo derecho alzado, la pone Manu. Puede haber penalti. No. Falta de Roberto. Sí, han pitado falta. Falta de Roberto. Yo quiero ver la acción repetida porque Genaro cae al suelo. A Genaro le están haciendo penalti seguro. Genaro se marcha al trote riéndose porque no se lo puede creer. Roberto también niega con la cabeza. A Genaro le han hecho penalti seguro. Otra cosa es que a lo mejor haya también una falta de Roberto y haya priorizado el árbitro. La imagen de verdad es dantesca de CTV. Se ve muy mal. Yo no sé si es penalti. Lo que sí sé es que no es falta. Penalti no lo sé, pero falta. Por como cae Genaro es que no se ha podido tirar. Es que yo creo que lo han arrollado y se cabreaba, como decía Isma, muchísimo, Genaro. Pero ¿y Juanje a quién le ha pitado la falda? A Roberto, creo. Mira, mira, aquí lo vamos a haber repetido. A Roberto, a Roberto. Pero ¿dónde está la falda del Roberto? No sé, de verdad. Yo no sé si veo penalti porque como dice Juanje la imagen no es buena, pero en la falda no hay nada por ningún lado. Con todos mis respetos yo me voy a quedar con lo que ha dicho último Juanito. Creo que no hay nada en ningún lado ni de Ceuta ni de Málaga. Bueno, pues la jugada que se marcha al limbo y la bola es para que juegue ya el Ceuta. Lo hace Uche con Cedric Teguía que quiere encarar a Joaquín Gabilondo. Le está tocando bailar con la más fea en el día de hoy a un Joaquín Gabilondo que se despistó de lo que fue el primer gol del Ceuta. El partido que se marchó con ese 1-1. Y un Málaga que de momento la segunda parte a mí me está gustando, Juanito. Sí, ha iniciado con la intención de esos 40 minutos, de intentar jugar en campo contrario, generar. Es cierto que cuesta generar porque es un equipo que también trabaja bien defensivamente. Pero a mí me está gustando, como dices. He hecho en falta algún jugador calentando. No es normal que todavía no esté calentando nadie. Está claro que va a haber jugadores que según resultado van a ir saliendo uno u otro. Pero que no haya nadie calentando. Yo creo que Dani, Lorenzo y Ramón, a ver cómo están. Pero si están en la convocatoria es que pueden. ¡Cuidado! ¡Vaya paradón! No valía, no valía, no valía. Vaya paradón a Rodri Ríos. No valía. Que ha hecho Alfonso Herrero. No valía, pero ha sido para la gente un remate. En la banda, desde la banda izquierda en el área pequeña. Y se la ha quedado el portero. Ni siquiera la ha despejado, Isma. Totalmente a bocajarro, a una mano. Alfonso Herrero es capaz de blocar ese balón. Es una parada increíble, aunque no valga. Pues sustito, eh. También el Ceuta demostrando que sigue en el campo. Se quiere marchar con la pelota y lo consigue Redru. Aunque la recuperación es para el Málaga. Manu Molina que intenta iniciar el juego. Hay que dar un poquito más de velocidad a lo que está pasando en el césped. Kevin, el pase por dentro para Aron Ochoa. La carrera la gana Aron Ochoa. Mete el centro, córner. Le cerraba Isar, le cerraba Uche. Pero el chaval juvenil todavía tuvo la sangre fría de provocar el saque de esquina que va a botar Kevin. Juvenil todavía. Ojo que saca en corto Kevin. La tiene Ferreiro. Ferreiro que la pone. Genaro de cabeza. Atacaba la bola, pero la sacó Le Meléndez. Sigue el peligro a favor del Málaga porque vuelve a recuperar rápidamente la pelota. El conjunto de Sergio Péicer. Es Kevin. Kevin que abre para Ferreiro. Ferreiro que la puede poner. Pierna izquierda. El balón al segundo. Palo muy pasado. No hay nadie. Tiene la bola el Ceuta. Pero me está gustando el Málaga. Hay tres jugadores calentando ya por parte del Málaga. Dionis, Sangali y Dani Lorenzo. Porro, Sangali. Un poco raro, ¿no? Dani Lorenzo que lo hace con protección en la mano operada. Sí, no sé si le han llegado a retirar los puntos del todo. Pero bueno, tampoco es el primer jugador, Juanito, que juega con la mano todavía de aquella manera. Bueno, sí, está calentado. La mano es algo que en el fútbol te permite, salvo que seas el portero, evidentemente. Está claro que sí, está calentado porque tiene posibilidades y está para poder competir. Me llama la atención no lo de Sangali. Ojo a esa recuperación del Málaga la tiene Kevin. Kevin, Kevin juega para Ochocho. Le puede pegar. El pase para Ferreiro. Se le fue un poquito larga porque llegaba con todo ahí esa bola de Ochocho que quizás pecó de generoso, Juanito. Sí, tuvo la opción de disparo. Pero yo creo que el pase era muy, muy bueno. Una pena que por poco se le haya ido. Ochocho está demostrando toda su calidad, ¿no? Recibiendo entre líneas. ¿Cómo ve ese último pase? Yo creo que un jugador muy de futuro para tener en cuenta el Málaga. Había dicho antes a un juvenil, no. Un juvenil no. Recién empezada su etapa juvenil. Le quedan varios años de juvenil. Recupera el Málaga de nuevo. Es Kevin. Kevin dentro del área. Vidalolo le pega a Kevin. ¡Fuera! Lo ha visto dentro media Rosaleda. Ahora tiene que pedir tiempo muerto si fuese baloncesto el Ceuta. Porque aprieta la Rosaleda. Le actuaron a Chacon Ferreiro. Y la ha tenido ahora Kevin. Qué partidazo está haciendo Kevin. Sobre todo es que está teniendo una capacidad de recuperar rápido Kevin. Y sobre todo está siendo muy, muy incisivo. La verdad que el partidazo que está haciendo Kevin es bastante... A mí me está encantando, la verdad. Le falta el gol que lo ha tenido ahí. Quiere salir el Ceuta, pero vuelve a perder el balón. Aunque Cedric te guía. Hace lo propio para quedárselo. Salió esa bola directamente a las manos de Alfonso Herrero. No quiso dar el saque de banda. El asistente de Claudio Maresán. Y la bola es para el Málaga. 55 de partido. Esto se está poniendo para meter un poquito más de carne en el asador. Juanito e irá por los tres puntos. Sí, te decía que me sorprende. No que esté calentado Sangali, sino el hecho de que no lo esté haciendo Ramón. Llama un poco la atención después de esos buenos 45 minutos del otro día. Te voy a decir una cosa. El otro día hablaba con gente muy cercana al cuerpo técnico y me decía... Es que lo del otro día con Ramón fue como cuando... No sé explicar. Hacías algo de tráfico que no debes, pero no te pillan. Que no está bien hecho. No ha pasado nada porque no te han puesto la multa. Haces la pirula, ¿no? Pero has pasado la doble línea continua. A ver, Juange, pero no está para 20 minutos hoy. No sé, pregunto, ¿eh? Puede ser, puede ser. Está claro que si no, si Pellicer lo piensa... Si no lo está poniendo a calentar y el otro día lo puso al comienzo de la segunda parte, es que no está. Si no lo pondría. Sí, sí, no, está claro. Nadie se tiene pide sobre su tejado, pero ya llama la atención que el otro día pudiera jugar. Que está claro que no podía, pero bueno, lo puso 45 minutos y hoy ni siquiera caliente. Tampoco veo Sangali por quien puede entrar, más allá de que te pusieras por delante. A lo mejor pudieras quitar a Ochoa. No veo ahora mismo saliendo Sangali por Genaro o por Manu Molina. También nos sintonizan desde el campo de fútbol del Romeral. Está Paco, ¿eh? Son cargados de material ahí, muy pendientes de lo que ocurre en el Estadio de la Rosaleda. Dani Guerrero, que también nos manda un saludito. Iván, en fin. Se ha retirado Dani Lorenzo del calentamiento. Pues que sea para salir. Pelota para Roberto. Al suelo, ahí va con Ferrero. Recuperó a Alemeléndez jugando con Uche. Uche, que se quería marchar, pero no lo pudo. El balón de nuevo a la banda izquierda. El ataque del Ceuta la pone horrible. El balón que metió Cristian Rodríguez será para Alfonso Herrero y para que inicie el Málaga Club de Fútbol. Yo he de decir una cosa sobre el Ceuta. Hay que aprovechar mucho la banda de Kevin porque quien está jugando ahora de lateral derecho es Aizar, que empezó el partido como extremo. Ha sido un cambio ofensivo. Era el recurso que le quedaba a Romero. Y por ahí está haciendo daño el Málaga porque al final está defendiendo un extremo. Alguien que sí es extremo de verdad, como es Kevin. Álvaro Torremocha, ¿qué pasa Manresa? Descanso en el pabellón Nou con Ghost. Ha metido un último arreo en la Unicaja en esos últimos tres minutos. Y ha conseguido acercarse bastante de marcador, ¿eh? Ha acabado ya el segundo cuarto y se pone máxima en esa 41-31 Unicaja, menos 10. Bueno, pues estamos ahí en los 10 de desventaja, que siguen siendo muchos. Pero con toda la segunda parte por delante es una barbaridad. Lo volvió a intentar el Málaga, despeja la defensa del Ceuta, era Lolo. No hay manos, recupera al Málaga, le puede pegar Manu Molina. A las manos de Pedro López. Blandito el disparo de los nubenses. A las manos del cuarto meta del Ceuta, pero he perdido ya la cuenta. Juanito de balones que ha recuperado el Málaga, ya no solo en campo del Ceuta, sino en la fruta del Ceuta. Cuidado a Uche, que se marcha. De tres, de cuatro, de cinco, sigue Uche al suelo. Joaquín Gabilondo, qué zancada tiene, ¿eh? Vuelve Dani Lorenzo al calentamiento. En el Ceuta se prepara para entrar Julio Iglesias. Porque no cante mucho. Sí, canta que sea portero. Yo, me hablaba antes de las bandas, es que la banda peligrosa y fuerte, digamos, es la banda izquierda del Ceuta, ¿no? Con Redru y Cedric te guía. La banda derecha, pues, tiene más dificultades, tanto en defensa como en ataque. Cuidado a Cristian, le pega. La pelota rechaza en Genaro, recupera el Málaga. El despeje buscaba a Roberto Fernández, pero no valía porque en ese lanzamiento de despeje de Genaro le hicieron falta al futbolista sevillano. Vamos a vender unas cositas, Rafa. Venga, vamos a venderla. Estamos llegando a la hora de partido aquí en Málaga. La llamadita a la suerte, a ver si llega al tanto de la remontada. De momento, empate a uno en la Rosaleda entre el Málaga y el Ceuta. Ya sabes que en Fincas Velázquez administramos tu comunidad de propietarios, donde te asesoramos fiscal y tributariamente. En Fincas Velázquez también ofrecemos asesoría laboral, declaraciones de la renta y correduría de seguros. Somos una administración cercana, leal y de confianza. Encuéntranos en fincasvelázquez.es, en nuestras redes sociales o en la calle Vázquez Claver 25, en la rotonda de la barriada Las Delicias. Pide tu presupuesto sin compromiso rellenando el formulario de nuestra web. En abril, cómprate el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa, ahora por solo 250 euros al mes. ¡250 euros! Cómprate el Ford Kuga, con todo el espacio y el confort. Por solo 250 euros al mes. Con cuatro años de garantía y mantenimiento. Marcador Málaga. Cumplido el 60, llegaba la hora de partido en La Rosaleda, maneja en su propio campo el equipo Ceuti. Aunque vuelve a perder la pelota, saca base de este guía, la peleaba Uche, el balón se lo acaba llevando por dentro. El conjunto Ceuti es Julio Iglesias, abre hacia la derecha, mete el centro al área, el fallo defensivo del Málaga, el cabezazo de Rodri. Le dio con la chepa, como se suele decir, y el balón a las manos de Alfonso Horrero. Juanito, van dos centros ya seguidos que desajustamos cositas ahí. Sí, y ya nos está ajustando los repliegues del centro del campo y vemos el peligro de Rodri. Fuera del área, poco, aparece poco, pero dentro del área ha tenido el remate este, el remate anterior que era fuera de juego, pero con la buena palabra Alfonso Horrero. Juanito, buscaba Roberto, se queda Roberto con la pelota, quiere abrir para Joaquín Gabilondo, pico del área, levanta la cabeza, puede sacar el centro, vuelve a jugar hacia atrás, aparece Nelson Montes, Nelson que la cuelga. Despejó la defensa del Ceuta, el partido ahora está en un ida y vuelta, contra para el equipo Ceuti, avanza Jota, Jota con el balón por dentro, buscaba la espalda de Juande, cortó bien Juande. Uche, aunque casi la pierde, no, la perdió el despeje, malo en este caso de Alfonso Horrero, se la queda Uche, Uche jugando en zona de tres cuartos, mete la pelota para Julio Iglesias, Julio Iglesias que tira la bicicleta. Ahí está para Cedric, te guía, Cedric que la quiere poner, aguanta la cometida de Genaro, sigue Cedric con el balón para Uche, Uche que tiene zancada por delante, se mete, la falta, no, sí, la cobró de Ferreiro, le dice que no. Cabreado en este caso el futbolista de Ourense. Pablo del Pino, antes de que le haces la falta, rondita de comentarios en nuestro chat. Venga, por ejemplo, Frank que nos dice, Julio Iglesias, que pegue una cantada también Diego Marín. Me va, me va, me va. Vamos Málaga a ganar por lo menos tres o cuatro goles y que los cante Radiomarca Málaga. Yo he encantado, pero sería histórico. Ya ves, Ángel MC nos dice, vamos Málaga, Kevin se merece marcar, tenemos que sacar los tres puntos y la afición se merece una remontada, porque somos los mejores y además porque podemos. Vamos Málaga también, Isaac Melero, vamos mi Málaga desde Barcelona. También el amigo JMR Anubis nos dice, Kevin ya se merece su gol, el no hay billetes de nuevo en la Rosaleda en segunda vez, es impresionante. Totalmente. Nacho Sánchez, que dice, aquí he escuchado desde Cádiz, desde que somos amigos de mi narrador de referencia. Le mandamos un abrazo grande y perdona también Andrés Domínguez, uno de nuestros profes de Radiomarca Málaga, que está volviendo de Sevilla. Imagino que después de ver ayer hecha final de Copa del Rey, que se acabó llevando la Eticlú de Bilbao ante el Mallorca en los penaltis, pues escuchando Radiomarca Málaga. Vamos con la falta y ahora me cuentan los cambios. Sisma, Julio Iglesias, jugada ensayada, Cedric Teguía, la pelota para Redru, Redru que la pincha dentro del área, el control es horrible, se le marcha pero sigue en posesión del cuero el conjunto caballa, Cedric Teguía intentando combinar con Redru, llegó al despeje Manu Molina y el balón es para el Ceuta, cuéntame Isma. Se preparan Dani Lorenzo y Dioni para entrar al campo, se han sumado al calentamiento la rubia y avilesa a Sangali. Yo quito a Barón Ochoa y a Ferreiro. No te vas a equivocar mucho. A ver, pues mira, Ferreiro se va y entra Dani Lorenzo. Me gusta que entre Dani Lorenzo, Juanito, van a pasar cosas. Sí, aparte no me estaba gustando estos últimos cinco minutos. Si no, que le meta con las cayolas en el ojo a alguien. Así eliminaron a Unicaja de la Final Four de la Euroliga hace muchos años, sacándole casi un ojo a Carlos Cabeza. Ha acertado, Rafa. Que decía que en los últimos cinco minutos no me estaba gustando cómo se estaba poniendo el partido. Ya no han pillado varias veces las contras, no han creado peligro, pero sí que ya vemos que no estaba costando el repliegue. Y yo creo que Pellicer también lo ha visto y ha sacado dos jugadores de medio. Bueno, Dioni un jugador más arriba porque va para el principal entre líneas. Y Dani Lorenzo para fortalecer el centro del campo porque tampoco creo que le estaba gustando estos últimos cinco minutos. Confirmamos los cambios. Isma López, entró Dioni, entró Daniel Lorenzo. Se va Ferreiro y Aron Ochoa. Aron Ochoa ha caído también de más a menos, ¿no? El ímpetu de la gasolina, del prácticamente cadete, como ha dicho Juanito, que creo que ha hecho un muy buen partido. Pero me extrañaba que fuese a jugar los 90 minutos. A ver, el Chico ha hecho un partido espectacular. Ha entrado Daniel Lorenzo, perdonad que no se interrumpa, más pegado a Manu Molina. Y el que se ha descolgado es Genaro. Y Dioni va a estar por la banda derecha. Por la banda derecha hizo mucho daño en Ceuta, recordó un golazo. Metió hacia adentro, refuerza el centro del campo con Daniel Lorenzo. Y al final Dioni, que va a participar más por dentro que en Vano. De hecho, profe, perdona, han entrado los dos futbolistas que anotaron en Ceuta. Sí, señor. Minuto 65 de partido. Te lo cuenta Radio Marca Málaga. Málaga 1, Ceuta 1. Enseguida volvemos a Manresa en cuanto arranque ese segundo tiempo del Unicaja, que estaba perdiendo 41-31 frente al Vaxi. Las pelotas para el Ceuta. Ahora hay un poquito de bajón físico en el Málaga, a ver si los cambios arreglan lo que está pasando. Rodri abre para Aizar. Aizar dentro del área, recórtale, pega. ¡Fuera! Ocasión peligrosa para el Ceuta, que pilló al Málaga en transición. Llegó Aizar, sentó, recortando a Murillo. Y el disparo por encima del larguero. Aviso del Ceuta. Pablo, se mueven los marcadores. Efectivamente, hay gol en camisa. Se empata el Ibiza gracias a un tanto de Obolski en el 60. Ibiza 2, Melilla 2. Lo demás cómo va, rápidamente. Lo demás sigue igual. Todo sigue igual, te lo voy a repasar rápidamente. Recreativo, Granada 0. Mérida 2. Linares Deportivo 0. Antequera 0. Recreativo de Huelva 0. Atlético Baleares 0. Málaga 1, evidentemente. Ceuta 1. Ibiza 2. Melilla 2. Esto es Radio Marca Málaga. El fútbol en directo, el baloncesto en directo, el deporte en directo en el 96.8. En nuestra página web, en redes sociales. Estamos en todos lados. Un domingo más, batiendo récord de audiencia a través de internet. Cuidado la pérdida del Málaga. Julio Iglesias dentro del área le puede pegar. Saca Juan del rechace. Se la quita Alfonso Herrero, que no se atrevió a cogerla, aunque yo creo que no había cesión de ningún tipo. Juanito, la podría haber coge perfectamente. Sí, pero hace bien a lo mejor. Si tiene la posibilidad de despejar con los pies. Cuidado que recupera el Málaga. El suelo fue a intentar hacerse con ese balón. Roberto, pero el pase a Dionisio fue demasiado largo. Ante la duda, ahí hay que despejar. Yo creo que ha hecho bien Alfonso Herrero, porque al final viene de rebote. Yo creo que no era cesión, porque al fin y al cabo lo he dicho. Manu Molina le rebota la pelota y el balón iba a dirección al portero. Se la quitó de en medio e incluso pudo haber generado una ocasión de cierto peligro. No hemos tomado con Sorna el cambio de Julio Iglesias, por el nombre, no por el jugador ni muchísimo menos. Pero le ha cambiado la cara al Ceuta a mediocampo. Cuidado la patada ahora de Genaro. Pedían amarilla e Isma, pero no hay nada. Perdona, Juanito. A partir de la entrada de Julio Iglesias en la media punta, el Ceuta está teniendo mal balón, está creando más peligro, está llegando a esa zona intermedia con más sentido. Y ahora mismo llevo ya diciendo 5 minutos que no me gustaba cómo se estaba poniendo el partido. Los cambios de momento no han surtido efecto al Málaga y sí veo al Ceuta ahora... Porque yo creo que los cambios que ha hecho el Málaga es para que tengamos algo la pelota y ahora no la estamos teniendo. A ver, es pronto, acaba de hacer los cambios Pellicer y han sido dos jugadas. Pero es cierto que desde 5 minutos antes de los cambios del Málaga, ya con la 6 de Julio Iglesias, veo un pelín al Ceuta más cómodo de lo que ha estado en todo el partido y al Málaga más incómodo. Veo a un Genaro ya también cansado que quiere abarcar mucho, pero no llega y eso hace que estamos jugando en el campo del Málaga. Esos aplausos que se escucharon en la Rosaleda es porque han saltado a calentar Ramón. Sí, está Ramón, está la Rubia y está Víctor García. Sí, porque ya digo, yo veo a... Y Murillo ha demostrado también tener yo creo alguna molestia. La jugada esa con Aizar... Estaba estirando y veo a Manu Molina y Genaro cansados. Me extraña porque son dos jugadores que a nivel físico deberían de aguantar bien el partido, pero es cierto que hace calor y... La calima, yo soy muy pesado con eso. No, no, está claro que no son las mejores condiciones para los jugadores este calor. Y encima partidos de tensión donde tienes que correr mucho, ha hecho buena presión. Y ahora vemos que les va costando cada vez más. Esperemos que le dé esa pausa a Dani Lorenzo y que ellos puedan aguantar bien. A nivel físico. La bola es para el Málaga. Juega Dani Lorenzo. Abriendo para Joaquín Gabilondo. La pisa Joaquín Gabilondo. 35 metros adentrado ya en el campo del Ceuta. Aunque juega hacia atrás de nuevo para Manu Molina. Juan de por dentro combina de nuevo con Dani Lorenzo. Dani Lorenzo para Dioni. Le pega a Dioni. A las manos de Pedro López. Hay que probar, sí. Sí, bien hecho. Bien hecho. Y más un delantero, ¿no? Un tiro nunca es una mala opción. Acordaros de esta pausa. Sobre todo si va entre los tres palos. Sobre todo si va fuerte a la escuadra, pero lo digo porque un tiro pueden pasar muchísimas cosas. El portero se resbala, le pega un contrario. Para mí nunca hay un tiro malo. Incluso aunque no acabe en gol, pues te quitas un poquito de esa presión, ¿no? Por eso siempre hay que inculcar el que hay que tirar de fuera del área cuando se pueda. Ojo, Isma, el choque tremendo de cabeza con cabeza. Manu Molina es el malaguista que está en el suelo. Exacto. No, no, no. No es Manu Molina, es Murillo, ¿eh? Ah, Murillo. Pues vas a terminar de rematarlo, ¿eh? Murillo que ha golpeado cabeza con cabeza con Jota, me parece. Jota es el... Sí, Jota se ha levantado ya. El corre, el Ceuta está levantado ya. Sí, sí. Pero Murillo se ha quedado en el suelo, ¿eh? El peor parado es Murillo. Tienen que entrar las asistencias médicas del Málaga. Atender al dorsal 25. Pues sí, yo parece que se recupera. Vamos a aprovechar y hacemos el último parón. Ya hacemos todo lo que queda de partido del tirón. Estamos en el 70 en la Rosaleda. Te lo cuenta Radio Marca Málaga, Rafa, Ceuta 1, Málaga 1. 20 más lo que añadan. Sigue el empate. Breve pausa y volvemos. ¿Saliste en tu punto, aguacatito? Claro que sí, porque mira qué sabor. Mira mi etiqueta y pruébame mil recetas porque soy un aguacate. ¡Trops! Y si es Trops, es mucha fruta. Ahora en Hyundai Automóviles Nieto hasta final de existencias tienes un i10 a matricular por tan solo 15.300 euros. Tu concesionario oficial en Málaga, Marbella y Fongirola. Marcador Málaga. Se recuperó ya Murillo que está fuera, que está pidiendo la orden al colegiado para saltar al terreno de juego. Momentáneamente está con 10 el Málaga y maneja precisamente la pelota. Bola para que juegue Juande. Se recupera Murillo. Isma, ¿está a punto de entrar? Pues está pidiendo ingresar al terreno de juego Murillo, acompañado de uno de los servicios médicos del Málaga. Y el colegiado de momento no le deja. De eso se queja la afición. Pues está con 10 el Málaga, la pelota para Dionísio. No le va a dejar por el protocolo de choque cabeza con cabeza va a tener que ir el árbitro a ver si está bien, creo yo, ¿no? Sí, yo creo que es eso. Me da la sensación. Sí, es por eso, es por eso. Va a ir a vigilar ya cómo está en este caso Murillo. Y si está perfecto, pues el Málaga vuelve a estar con 11, aunque yo creo que a Murillo le queda poco en el partido, Juanito. Perdona, Rafa, pero no entiendo esta norma. No sé si el árbitro tiene un curso de primer auxilio. No, le pregunta, da como el ok al asistente médico, ¿no? Que es el que se intenta... Como si fuera como boxeo, ¿no? A preguntar, ¿estás bien? Claro, claro. Un poco más. Dionísio, la pelota. Si no está bien, no creo que el asistente del club lo vaya a ver. Ya. No lo veo mucho. Pero así siempre se lava las manos el árbitro, si luego ocurre algo. La regaló ahora Dionísio en ese intento de pase para Joking Gabilondo. Estamos en el 71. Va a entrar Víctor García. Claro, de Murillo le queda muy poco en el partido. Cuando se ha caído, ya hemos dicho, le quedaba poco en el partido a Murillo. Normal, ¿no? Mucho tiempo en actividad, aunque tú entrenes, te cuide. Está claro que la competición es otra cosa y al final los jugadores que juegan menos minutos les va pasando factura a lo largo del partido. Y en este caso a Murillo le ha pasado. Pues el balón es para el Ceuta, que va a jugar y que va a iniciar de nuevo con Redru. Aprovechando para Uche, el balón dividido. Mete la cabeza a Genaro, a punto de recuperar el Málaga. Recupera Manu Molina. Juega para Daniel Lorenzo. La aguanta Daniel Lorenzo. Se quería marchar. Choca con Uche. Es un muro. La pelota la dividida. Nadie se la terminaba de adueñar. Y ahora hay contra para el Ceuta, que vuelve a montarla. Por la banda derecha. Avanza con el cuero Jota. Abre el largo ese balón para Julio Iglesias. Este con Cedric Teguía le puede pegar Cedric. El balón rebotó en Juande y es banda. Saque de banda para el Ceuta. Ahora estaremos atentos al cambio, que entendemos que va a ser hombre por hombre esa entrada de Víctor García por Murillo. Que yo creo que Murillo ha estado bastante correcto. Te aporta más en defensa que en ataque. Al revés creo yo que Víctor García. Pero bien. Sobre todo jugando de lateral y encima pierna cambiada. Yo creo que ha hecho el trabajo que le ha pedido Pellicer, ¿no? Cerrar esa banda. Pues tres meses sin jugar. ¿Qué más queríamos, no? Casi recuerdo a Murillo y pienso en otra época. Porque eran aquellos meses, ¿no? De la goleada al Murcia, en noviembre. Por ahí cuando alcanzó ese momento en el que parecía titularísimo por las bajas que había. Al final el Málaga ha tenido cinco centrales todo el año. Y quitando Nelson Montes, todos han tenido su momento. Musa tampoco ha participado mucho. Alguna vez cuando ha jugado en línea de tres. Entonces, Galilea también ha sido el segundo más jugado. Y Juan de cuando no ha estado... Cuidado al córner. Me parece que hay novedades en Camises. Ahora las contamos. La pone arriba. Ese balón del Ceuta. Es para Lemeléndez. Intenta centrar. Muy pasado. Cuidado que no sale. Se envenena ese balón. Será puerta. Favorable al Málaga. Club de fútbol. Hay novedades en Camises. Vaya locura de partido, Pablo del Pino. Madre mía, qué locura. Se vuelve a adelantar el Melilla en Camises. Ibiza 2. Melilla 3. Gracias al tanto de José Enrique en el 72. Juan G. El Ceuta... Eso para el Ceuta. El Ibiza está en caída libre. O sea, es una caída libre. Pero que... Porque hizo la primera vuelta que hizo. Si no, debería peligrar hasta la quinta posición para ellos. Me recuerda al Córdoba. Al Córdoba del año pasado que iba primero sobrado. Y empezó a perder, 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 perder. El Castellón que viene a jugar aquí en la Rosaleda. Quedó noveno. El Castellón que viene aquí a jugar en la Rosaleda empieza el partido segundo porque el Ibiza había ganado. Era el líder. Estamos hablando que era el líder hace dos meses. Yo hay un momento en el que pienso que el Ibiza puede ser el campeón porque todos hablábamos del Castellón pero el Ibiza no se descolgaba. No, no. Y yo veía que el bajón del Castellón tenía que llegar. Pero a mí me generaba muchas dudas lo que yo vi aquel día en Ibiza contra el Málaga. Que era un Málaga prácticamente que tuvo que salir con el medio malagueño allí. Y el Ibiza desde el minuto uno firmó el empate aquel día. Cuidado que ataca el Málaga. Buscaba ese balón largo para la carrera de Víctor García que acaba de entrar al Césped. Corre Murillo. Isma. Sí, sí. Ha entrado Víctor García. Recordamos, perdón, que Víctor García es uno de los aportes. Percibidos en el Málaga junto a Roberto y a Inar Galilea que no están. Motivo que ha hecho que Dani Sánchez hoy no esté ni en el banquillo. Lleva cinco a María y ya veo la quinta contra el Linares. La pone buscando a Roberto. Ese balón que se pasea. No va a llegar nadie. Incluso tengo mis dudas de si va a salir. Sí. Cogió velocidad al final. Y es banda favorable al Ceuta. 75 ya, ¿eh? De juego. Si esto no para de avanzar. La segunda parte del Málaga. No hemos empezado bien pero luego. Están pasando muy pocas cosas, ¿eh? Lo hemos diluido un poco. Hemos tenido esos cinco minutos de efervescencia, ¿no? ¿Firmáis el empate? ¿De qué pregunta hay que hacerla? No. Juanito se lo está pensando y eso es un sí. No, jamás me pienso un empate y menos en casa, ¿no? Si tuviéramos un jugador menos, te está jugando. Pero nosotros necesitamos los tres puntos. Un punto nos vale de poco en la realidad. Tenemos que recortarle puntos al Córdoba y solo se puede recortar sumando de tres. Córdoba que jugará luego a las cuatro frente al Real Madrid-Castilla. Sigue el balón para el Ceuta y vas a hablar, Rafa. Que yo no firmo el empate y además creo que tiene que entrar Ramón al Ceuta. Ojo, ¿eh? Ojo, porque Kevin le ha dado, desde aquí se ha visto perfectamente, ¿eh? Le ha dado una torta a Cedric. Sí, pero porque algo ha pasado, amarilla para Kevin. No, le ha dado una patada a Cedric y Kevin ha reaccionado mal. Pero algo ha pasado, ¿eh? Hay que decir, Imael. Y amarilla para Cedric este día que se ha liado, ¿no? Porque era Uche, ¿no? La jugadora era con Uche o era con Cedric este día. No, no, ha sido Cedric. Cedric al caer le ha agarrado a Kevin y le ha arañado el cuello. Y Kevin ha ido y le ha empujado la cara. No ha sido una torta. Bueno. Es distinto una torta a que te empujen en la cara. Ha ido flojita, ¿eh? No, le ha puesto la cara y le ha empujado. No es una torta. A ver, sí, le ha tocado la carita, pero no es una torta. Decisión salomónica. Sí, no se ha complicado. El gesto era de torta, para que se me entienda. Sí, pero si es torta, es roja. Claro, claro. Un empujo en la cara ya no es roja. Además, en línea estaba muy cerca. Ojito, porque empieza la reacción del Unicazkan Manresa. Álvaro Torremocha, ¿cómo arranca ese tercer cuarto? Pues parcial increíble de los de Ivonne Navarro, con un Max Manresa que la ha golpeado y que ahora mismo está noqueado. 46-45 y pedía tiempo muerto ahora Pedro Martínez para frenar la sangría. Pues el parcial que es de 14 a 5, si no me equivoco. Bueno, para el Unicazkan ataca el Málaga. Kevin Medina con la pelota. Pico Velaria quiere encarar. Ahí sube Kevin la bola. La intentó y le va a rebotar. Aizar. Corner favorable al Málaga. Y sí, sí. Vemos las conducciones y en los pases ya el campo está seco. Y ya va costando que el balón se desplace con soltura. Como dice Rafael, ¿y si es aquí? Y si llega aquí un cabezazo de Genaro. A balón parado llegó el tanto de Juande. Así que todo puede pasar. Un cabezazo de Genaro, lo veo ya. 78 que cumplimos ahora. 1-1 en el marcador. Corner para el Málaga. La va a poner Manu Molina. Ahí está, pierna derecha. El onubense. Cerradito el balón. Sacó Lolo González. Salta Pedro. No hay falta. Se la quedó con un poquito de susto Pedro López. Y ahora se tira al suelo. Es que Juan G ha pitado falta el árbitro. Es que el árbitro ha señalado falta. Y aprovecha también para rascar algunos minutitos Pedro López. Pero ha señalado falta el árbitro. Falta que no era, pero bueno. Pues al suelo se fue el portero del Ceuta. Y la jugada que quedó en nada. Yo creo que no hubo falta. Si hay la clásica aquella leyenda urbana de que al portero no se le puede tocar en el área pequeña. Para mí al árbitro le encanta pitar peligro. Cada jugada en ataque pita en las dos áreas. La primera parte hemos visto también en el área del Málaga. Cada vez que un jugador defensivo o de este caso que está defendiendo cerca del área tiene cualquier problema. Pita la falta y no se complica mucho. 10 minutos para el final. Ataca el Ceuta sacando la pelota desde atrás. Era Redru. Llegó la presión Genaro. Casi recupera balón el Málaga Club de Fútbol. Prepara doble cambio el Ceuta. Va a entrar Alain. Y seguro que suena este nombre. Sofián. Sí, porque nos marcó dos goles allí. La Rosaleda ahora reacciona con uno a por ellos a por ellos. No está el Málaga fino del todo pero estas dos últimas acciones han llevado un poquito de peligro sobre la portería de Pedro López, sobre la portería del Ceuta. Uno a uno en el marcador 79 y medio. Te lo cuenta Radio Marca Málaga. Saca Redru de banda. Busca controlar Julio Iglesias. Se queda con la pelota el Ceuta intentando salir por dentro de nuevo para Julio. En banda izquierda el ataque del conjunto Caballa. Intentaba hacer la jugada ahora con Rodri Ríos. Cuidado, Cedric Teguía. Llega Juande al suelo. Cortó la bola limpia. Muy buen partido de Juande. Eso justo iba a decir. Está haciendo un buen partido Juande y no era fácil porque había mucha gente que ante la ausencia de Inar Galilea pensaba que quien tenía que jugar era Musa. El primero que lo decía era yo. Pero hoy Juande está respondiendo a la oportunidad muy importante en un partido muy difícil que le ha dado Pellicer. Pues estamos ya en la recta final. Nos hace falta pisar un poquito más de área. No gasta los cambios en Málaga. Le quedan dos. El centro lo ponía con Rosquita Lemeléndez. Se la quedó Alfonso Herrero. Intenta iniciar la contra. Ahora el equipo de Sergio Pellicer avanzando ya con Víctor García. Campo propio. Toca Víctor García por dentro para que la suba Manu Molina. Atraviesa la divisoria ya el Málaga. De nuevo para Víctor García. El pase es bueno para Daniel Lorenzo por dentro. El balón es para Kevin. Kevin, Kevin que quiere encarar. Pisar y a Kevin puede sacar el centro. Segundo palo. Diario arriba. Le pilló bajando en el salto el cabezazo de Dioni. Será puerta favorable al Ceuta. Y se va a producir el doble cambio en el conjunto de Romero. Lo ha parado porque está en el suelo Aisar. Está en el suelo Aisar. Y llama a otro chico de la grada. Otro jugador de la grada del Ceuta. Se acaba de cambiar los cambios. Sí, claro. Iba a hacer dos cambios pero se quedaba sin cambios. Sí, pero va a hacer tres. No va a quitar ninguno. Son tres. Son tres. Bueno, pues el momento del Ceuta que solo ha gastado dos cambios, ¿no? La entrada de Julio Iglesias y la entrada de Jota. Se marcha Rodri. Se marcha Rodri para que entre Sofian. Sigue reaccionando el Unicaja. Álvaro Torremocha. ¿Cómo va el parcial? Pues ojo porque ahora se pone por delante. Parcial de 2'17. Está tocado y hundido ahora mismo el Maximan Reza. Falta de 4'19 para el final del tercer cuarto. Vamos al marcador. 46'48. 46'48 para el equipo de Ivo Navarro que ha dado la vuelta. Ahora sí, ahora mismo sería líder. Ojo el triplazo, madre mía. Es que como está Unicaja, triplazo de Kalinowski prácticamente desde la mitad de la cancha. Seis puntos ya para el californiano. Pues triple de Kalinowski más 5 para el equipo de los Guindos. Brevemente, Unicaja demostrando por qué está arriba. Porque incluso en los días malos que va perdiendo de muchos es capaz de darle la vuelta al partido. No es fácil remontar en Manresa. No hay que alabar que nos hayamos puesto casi 20 abajo porque tampoco hay que presumir de ello. Pero sí de la reacción. Sí, totalmente. Hay cambios en el Ceuta, Isma. Sí, triple cambio en el Ceuta. Entran, como hemos dicho, Alain, Sofian y Kapa. Se retiran del terreno del juego Aysar, Cedric Teguía, el autor del tanto Ceutí y Rodri Ríos. Pues la bola es para el Ceuta que vuelve a sacar de puerta. Inicia saliendo desde atrás con Lolo González. La presión de Roberto que se está matando a correr en el día de hoy. Hace su efecto porque recupera el Málaga. Cortaba Víctor García. Y el balón es para Dani Lorenzo que juega con Genaro. Ahora hacia atrás. Vuelve a reorganizarse con el pase de seguridad. El equipo de Sergio Pellicer. Avanza Manu Molina. Buscan de nuevo a Kevin que está acertado en el día de hoy. Ahí va la pelota para él. Mediante Víctor García. La falta. No. Banda favorable al Ceuta. Kevin está cansado, Juanito, pero es que es el que está llevando todo el peligro. Sí. Y también veo cansado. Te digo a Genaro. Lo veo cansado. Vemos calentando a Musa. A Juan Avilés, me parece, ¿no? Sí. A Angali. Pues Ramón sí que no estaba entonces, Juan. Sí, no. La ha tenido calentando, pero muy poquito. Es porque yo veo cansado a los de medio campo que a la gente de banda. Hay gente que ha corrido mucho, como Gabilondo, el mismo Kevin. Pero, sin embargo, los que son los más cansados ahora mismo son Manu Molina y Genaro. Bola para el Málaga. Vuelve a recuperar el equipo de Sergio Pellicer. Avanza Nelson Montes jugando en campo propio. Banda derecha para Joaquín Gabilondo. Vuelve a tocar con el portugués. Se apoya la presión ahora que llegaba con todo de Sufiane. Atrás para Alfonso Herrero. Han corrido ya cuatro minutos más. Estamos en el 84. Uno a uno. En el marcador. Te lo cuenta el micrófono rojo. Te lo cuenta Radio Marca Málaga. Joaquín Gabilondo. Gabilondo con la bola. Abre para Nelson Montes. Nelson Montes que sigue avanzando. Ahí la pisa el portugués para Dani Lorenzo. Dani Lorenzo que hace bueno el paso hacia atrás. De nuevo para Nelson Montes. Este con Genaro. Vuelve a combinar con Dani Lorenzo que pone el cuerpo. Pedían falta. Dice que no hay nada. A punto está de recuperar el Málaga. Lo hace en campo propio. El balón es para Diori. Que pita ahora. Madre mía. Le encanta pitar peligro. Pero es que en todo caso. Brazos en jarra de Pellicer. Se le lleva a los demonios también al preparador físico del Málaga. A Julio Rodríguez. Actuación del árbitro. La verdad es que es para. El árbitro con mis respetos sabe el escenario donde está arbitrando. Y me explico. Que se está gustando ver que hay aquí 25.000 personas prácticamente. ¿Tú crees que le gusta que le quiten cabrón como le están cantando ahora? Hay gente que yo que sé. Yo no me refiero a eso. Yo sé a lo que digo. No digo que se está gustando. Que está queriendo ser demasiado protagonista. ¡Ojo! Madre mía. El lío Alfonso Herrero. Pero no valía la acción. Capitadora. Otra vez peligro. ¿Pero qué peligro? Explícame lo que ha pitado, Juan G. El árbitro cada vez... Está regañando ahora Alfonso Herrero a Juan G. Le había dicho. Si yo te digo que es mía, es mía. Porque al final la jugada era un paso a la espalda de Juan G. Juan G se confió. Se confió el portero. Y casi mete el gol Sufián. El árbitro ahora mismo no quiere que haya goles. Quiere que quede el partido así. Si hay goles en otro campo. Vamos. ¿Qué ha pasado en Camises, Pablo? Nos volvemos a ir a Ibiza porque ahora ha empatado el conjunto ibicenco. Gracias a un tanto de Álex Gallar. Y ojo porque le acaba de dar la vuelta al resultado. Ahora mismo con un doblete de Álex Gallar. Minuto 85. El Ibiza gana 4-3 al Melilla. Gracias a un doblete ahora mismo de Álex Gallar. Hace poco emitimos aquí el Málaga también por la mañana. Y el Melilla quedó 4-3. Es decir, los partidos del Melilla últimamente tienen goles a Raudal. Es una pena. Menos cuando fuimos allí a jugar nosotros. Que no fuimos capaces de meter uno. Doble cambio en el Málaga. Se preparan para entrar Musa y la Rubia. Pues Musa y la Rubia. La pelota por dentro. Era de Joaquín Gabilondo. Muy cansado. Falla en el pase. El Málaga que estalla un poquito, yo creo que contra las cuerdas. Y cuidado porque veo que tiene gasolina el Ceuta. Sufian que se marcha. Corre tras él en el Sonmonte. Llega en la ayuda. Manu Molina. Y el último en tocar fue el jugador del Ceuta. Bola para el Málaga. En campo propio el árbitro siempre pita a favor del equipo que está defendiendo. Siempre. Ya te digo, es una manera de evitar errores. Y al final va a dejar descontento a los dos equipos. Sale desde atrás jugando el conjunto de la Rosaleda. Vuelve a hacerlo Manu Molina. La pelota es para Nelson Montes. Muy lento ahora el fútbol del Málaga. No terminamos de meter ya el acelerador porque yo creo que no podemos. Y los cambios están tardando. Va a entrar Musa. Pero estamos en el 87. Juanito es muy tarde los cambios, ¿no? Más que nada para que la gente... Cuidado ese balón por dentro. Recorta a Dione. No se la pudo dar a Roberto. Se falta también un poquito de achuche ahora de la Rosaleda. Que se lo cree el público de Martiricos. La bola para Kevin. Kevin que le quiere poner. Sigue jugando con Dani Lorenzo. La pisa Dani Lorenzo. Hacia atrás. Tiene que jugar. Uy. Lo que se arriesgó ahí Dani en el pase. Se escuchó Luis la Rosaleda. La tiene Nelson Montes. Abre para Joaquín Gabilondo. La quiere poner Joaquín. El centro busca Roberto. Cortó Lolo. Pero no puede ser. Saque de portería. Mira, puedes pitarle falta. Y le va a sacar a Amarillo Nelson Montes. A Amarillo Nelson Montes. Por las protestas. Pero ¿qué hace persiguiendo? ¿Qué hace persiguiendo el árbitro a un jugador? Te sacan la amarilla y te vas. ¿Qué hace persiguiendole mirando de la cara y buscando que te siga diciendo cosas? A eso me refiero con lo que he dicho hace un par de minutos. De verdad, ¿eh? Tiene que ser protagonista. Y el árbitro. Yo creo que esto hay que dejarlo muy claro a los árbitros aquellos que quieran hacerlo. Porque seguro que es una profesión muy bonita. El árbitro, cuanto menos se hable de él, mejor árbitro es. Siempre. Y los cambios. Musa, yo creo que por Juande, ¿no? Porque al final... Yo no creo que vaya a quitar ninguno de los dos centrales. A no ser que sea por lesión. Yo creo que va a jugar con tres, ¿eh? Yo no me extrañaría de quitar a Genal, lo pusiera a mediocampo a Musa. O pone en línea de tres, como dices. Yo no creo que cambie a los centrales. No tiene mucho... A no ser que tenga un problema físico que de aquí no lo sepamos. Yo digo Juande y Manu Molina. Estos cambian. A ver. Yo, Juande, si no tiene lesión creo que no es sustituido. Cuidado el Ceuta, Juan G. Cuidado el Ceuta que ataca. De nuevo el corte. Ahora hay falta sobre Juande. Falta clara de Julio Iglesias, que llegó tarde a ese balón dividido. Llegó antes Juande, que es que está estirando. Van los cambios. Kevin va a ser uno, yo creo que va a ser uno, Kevin. Van los cambios, perdón. Se marcha Kevin. Kevin va a ser uno seguro. Por el otro costado del campo. Para dar entrada a la rubia. Y el otro... Juande está mirando mucho, ¿eh? Ha marcado la antequera, ¿eh? No le dejan... No dejan entrar a la rubia, ahora sí. Y el otro es... Juande, Juande. Juande. Sí, se va por la línea de fondo Juande. ¿Tiene molestia o...? Estaba ya estirando, estaba ya cansado. Pues si no, no... Vaya, mucho sin jugar, el chuparse los 90 minutos. Pero bueno, se ha chupado el 89, Juande. Ya, no, no, por eso que no, que ya... Pues ha marcado la antequera Linares, ¿eh? 0-1, va ganando el antequera. Además, los entrenadores no son de cambiar a la... Bueno, al sistema defensivo, ¿no? A no ser que vaya la cosa muy malo. Que un jugador tiene un partido malo. No es muy habitual cambiar a un central. Ha sido raro ver, por ejemplo, a Ramón saltar al campo dos veces a calentar y volver a sentarse dos veces. Un poco raro. Bueno, Sangali ha sido de los primeros en saltar a calentar. Es que la de Sangali tampoco tenía mucha... Sangali y Juanpe borrados del mapa, ¿eh? O sea, es que... Sí, pero... Juanpe, pero la jugada de Aron Ochoa hoy... Ramón fue el otro día primera opción. Y Sangali y Juanpe... Juanito eran jugadores para hacer subir al Málaga. Era los que iban a subir la calidad del centro del campo. Lo digo, vaya, que no, que es un comentario un poco ahora fuera de lugar porque estamos atacando. ¡Oh, la tenía la rubia! El pase por la línea de fondo es puerta. Hay que decir, Jorge, que al final... El Césped pone a cada uno en su lugar. Y cuando han estado no han terminado de convencerme. Sangali no ha estado afortunado. Recuerdo el partido de Melilla. Ceuta fue uno de los... Melilla no estuvo muy acertado. Seis de añadido. Juanpe, el último día de Linares, tampoco estuvo acertado. Y al final el rendimiento es el que hace el entador que lo ponga o que otro compañero te pase por delante. Pues... Seis, seis minutos. Seis de añadido. Es tiempo, ¿eh? Es tiempo de sobra para que pasen cosas. Julio Iglesias mete la bola a la espalda de Víctor García. Se la quedó Alfonso Herrero. Y cuidado porque hay un jugador del Málaga en el suelo, ¿eh? Es Genaro, ¿no? Es Genaro. Es Genaro y hemos agotado los cambios. La tiene Dani Lorenzo. No la ha hecho afuera. Yo creo que no han visto a su compañero. La pelota es para Víctor García, que ahora sí que la ha visto. Recordemos que Genaro regresaba hoy a la convocatoria y ha regresado siendo titular después de que se perdiera el partido del Linares. Sí, pero parece que no tiene problema en el glúteo, Rafa. Es algo de la zona de los gemelos, te diría yo. Importante, eso también da más tranquilidad, que es una zona diferente. Ya se queda prácticamente Genaro cerrando como central, como último hombre. Maneja Nelson Montes. Nelson por dentro para Dani Lorenzo. Dani Lorenzo que quiere buscar el pase para Dioni. Dioni muy lejos. Está de espalda. Se da la vuelta a Dioni. Quiere jugar. Se la da Genaro. Genaro está tiesísimo. Aún así consigue no perderla. El balón es para que le llegue David de Arrubia, que está fresco. La puede poner dentro del área a Dioni. Y es que buscan a Genaro y Genaro está roto. Claro, por eso me ha extrañado el que no saliera a Genaro. Y vuelve a dársela para la rubia. Salva la jugada. El balón que lo centra. Queda muerto. Dani Lorenzo, Dani Lorenzo, Dani Lorenzo. Le tira el cañito. Sigue Dani Lorenzo. No hay falta. No hay falta. Pero hay posible contra por el Ceuta. Cuidado que le aguanta Sufian. Sufian con Musa. Cortó Musa. Y falta. Qué bien Musa. Genaro no puede más, ¿eh? Y decía que estaba solo porque le había ganado la espalda. O sea, había sido Jota. Y Genaro no podía seguirle. Claro, en el descuento estamos con uno menos. Genaro no puede. Por eso me extrañaba cuando yo... En el cambio de Musa me extrañaba. Y pensaba que iba a ser por Genaro. Porque ya llevaba 8 o 10 minutos en lo que prácticamente estaban dando. Balón para la rubia. La rubia que se la perdió. Falta ahora de Manu Molina. Y no sé si va a llevar postre. Sí. Amarillita para el rubense. Ahora llega Lolo a recriminarle algo a Manu Molina. Se tira Lolo González. Es la tercera cartulina amarilla para el Málaga. Amarilla para Manu Molina. Y tres vio también el Ceuta. Seis cartulinas. Sí, está cabreadísimo Manu Molina porque le ha pegado un empujón a Lolo González. Lolo González quería buscarle las cosquillas y la amarilla a Manu Molina. Y al final lo que se ha llevado es una mano en el pecho y poco más. Sí, porque ya el árbitro tenía pensado sacar la mano Molina en amarilla. No iba a sacarle dos. Yo creo que Lolo González, aunque es un jugador experto, no ha pecado de base a bisoño. Bueno, la segunda parte la verdad que ha sido más floja del Málaga y en general del partido. Muy pocas ocasiones. Recuerdo el disparo de Kevin y algún acercamiento del Ceuta como el remate en fuera de juego de Rodri. Pero poco más. Mucha igualdad y poco fútbol en esta segunda parte. Pues quedan dos minutos prácticamente de ese tiempo añadido de seis que puso en práctica en este caso el colegiado. Que hoy la verdad no va a influir en el resultado. Cuidado la acción que es peligrosa. El paso de la muerte de Sufián. Alfonso Herrero. Se la queda Alfonso Herrero que ya saca el largo buscando a Roberto. Mete la cabeza a Roberto. Podía haber falta de Lolo. Dice que no hay nada. Se la queda Uche. Ataca al Ceuta. El último reprise ya de los dos equipos. 94 de partido. Por dentro Julio Iglesias. Para Redru. Redru con Julio Iglesias. Se marcha Redru. Cuidado porque el general está tieso. Se ha marchado Redru. Redru con la pelota por dentro para Jota. Cortó Manu Molina. Una más para el Málaga. La quita de encima como puede Joaquín Gavilondo buscando a Roberto. Esos manos. Dice el colegiado que no hay nada. Se la acaba quedando. Danese. Danese. La bola es para Ale Meléndez. Meléndez con el cuero. Abra hacia la banda derecha. Por ahí aparece para atacar Jota. Jota con la pelota. Quieren caer a la Víctor García. La pisa. Llega Manu Molina. Banda. Tiene un cabreo Sergio Pellicer. Ahora le decía a Daniel Lorenzo que cerrase. Que estaba muy parado. Pero no está nada contento Pellicer con los suyos. Y que el descuento se está jugando mucho más a lo que quiere el Ceuta que a lo que querría el Málaga. Por cierto que también se viene muy arriba. Toda esa esquina de la grada de fondo norte preferencia. De todos esos aficionados del Ceuta. Más de mil que se lo están pasando también bien en la Rosaleda. Ha acabado mucho mejor el Ceuta que el Málaga. Sobre todo a nivel físico. De Monceuta más entero. Pues cuidado porque ahora hay falta. Era Sufían el que intentaba marcharse con esa bola. Y el cuero es para el Málaga. Es la última. Rápidamente. Álvaro Torremocha. ¿Cómo marcha lo de Manresa? Pues ha reaccionado el conjunto de Pedro Martínez con un parcial de 10 a 0. Y se sitúa ahora mismo 59-55 en el marcador. A falta de 8-33 para que termine el encuentro. Pierde de 4 Unicaca. Seguiremos contando cuando acabe el Málaga Club de Fútbol. Lo que pasa en ese Baxi Manresa Unicaca. Arriba ese balón. Se la va a quedar el Málaga. Tiesísimo ya el equipo de Sergio Pellicer. Mete la cabeza a Joaquín Avilón. Hay tiempo para poco. Lemeléndez que recupera. Cuidado se pase. Menos mal cortó Víctor García. Porque entraba con todo por ahí Jota. Otra balón para el Málaga más. Una última oportunidad. Es Dani Lorenzo. Le doy a Víctor García. Están frescos los dos. Dani Lorenzo con la pelota para Víctor García. La puede poner al área. Ojo que puede llegar el centro. La parada de Pedro López. Al cabezazo final. Paró Pedro López. Se acabó el partido. Reventados los juegos del Málaga. Cuento 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Málaga por los suelos. Partido durísimo. Y 1 a 1 que celebra mucho más el Ceuta que el Málaga. ¿Cómo reaccionan abajo, Isma? Pues como tú decías. Los jugadores derrotados. Tendidos sobre el césped de la Rosaleda. Ahora entran cabizbajos al verde. Se abrazan. Se saludan con los rivales. Se abrazan también entre ellos. Pero ya te digo yo, Juan G, que hay muy pocos contentos al menos en la plantilla del Málaga. Más alegría, más euforia en el Ceuta. Que se lleva un punto de oro de la Rosaleda. Y siguen ahí saludándose también Sergio Pellicer. Ahora que saluda al árbitro. Está hablando. Se ha señalado la cabeza con el dedo. Un gesto propio de nuestro Rafa Alcaraz. Sergio Pellicer ahí hablando con el árbitro. Perdona, Isma. Yo lo que quiero decir también. Que creo que muchos de los jugadores que se han tendido del Málaga. Sobre el terreno de juego después del pitido final. Más que por cansancio. Que también porque han hecho un esfuerzo tremendo. Ha sido porque es que ha tenido Jokin. Una ocasión muy, muy clara para marcar. ¿Ha sido Jokin el que ha rematado? Sí, sí. Ha sido Jokin el que remata de plancha. Pero realmente la gran ocasión. A mi modo de ver. Ya no es el paradón. Que es un paradón. Sino que es que el rechace. Se había quedado muerto en el área pequeña. Y ha acabado en los pies de un jugador del Ceuta y no del Málaga. A mí me ha hecho falta, Juanito, que el Málaga, no sé, un poquito más de algo de ir a por el partido en la segunda parte. Sí, sobre todo hasta el minuto 80, 75-80. Esperaba más del Málaga. Es verdad que ya al último minuto el Málaga ha acabado peor físicamente. Me ha sorprendido que el Málaga acabe mucho peor que el Ceuta. Es cierto que el Ceuta tiene gente también muy física como Uche. Y los cambios le han dado mucho más al Ceuta que los cambios del Málaga. El cambio del Málaga, David Arrubia y Mus han salido muy tarde prácticamente en el descuento. Por supuesto, Dani Lorenzo y Dioni no han terminado de darnos ese plus, de darnos ese balón para poder ir en su último minuto a por el segundo gol. Por eso yo creo que la segunda parte para mí ha sido mucho más floja que la primera parte. Y sobre todo solo recuerdo la ocasión de Kevin y esta ultimísima del último segundo de Gabilondo. Yo creo que es un partido muy de playoff y vemos la importancia de quedar lo más arriba posible porque en playoff nos puede pasar esto. Que el empate nos dé para poder ascender. Es muy importante el factor de cancha y con los empates no nos va a dar para recuperar o para conseguir la segunda plaza que ahora mismo tiene el Córdoba. Empate en Sanlúcar, empate en Sanlúcar.